Quiero hablar de un tema muy controvertido. Algunos hasta han llegado a decir que sacudirá los cimientos del cristianismo convencional y el modo en el que solemos pensar acerca de Dios. Uno de los jefes militares más grandes de todos los tiempos dijo esto de Jesús de Nazaret. Es imposible hacer una comparación entre él y cualquier otra persona de este mundo. Alejandro el Grande, César, Carlomagno y yo mismo hemos fundado imperios. Pero, ¿en qué se basaron las creaciones de nuestro genio? En la fuerza. Jesús fundó su imperio sobre la base del amor. Y hoy en día, 18 siglos después, hay millones de personas que todavía morirían por él. Esto lo dijo Napoleón Bonaparte cuando estaba exiliado en Santa Elena. Él era un hombre que entendía muy bien la diferencia entre el poder y la fuerza y lo expresó memorablemente en esas palabras. ¿Qué fue lo que le dio a Jesús tal poder? ¿Cómo para que el doctor James Allen pudiera decir tan apropiadamente hace 80 años estas palabras? Todos los ejércitos que han marchado, todas las flotas que se han hecho a la mar, todos los parlamentos que se han reunido, todos los reyes que han reinado, sumados, no han afectado la vida de la raza humana tan poderosamente como este único hombre. Pero la importancia de Jesús no se reduce a la enorme influencia que aún ejerce indudablemente 20 siglos después de su crucifixión. Lo realmente importante es que sabemos que él tenía planes muy definidos para aquellos que aprendían y aplicaban sus enseñanzas. A usted y a mí nos causa verdadera intriga que una persona con esa clase de poder dijera que todo aquel que siguiera sus enseñanzas sería capaz de hacer sus mismas obras y aún más. Pero ¿dónde está la prueba de que esto suceda en el mundo cristiano de hoy en día? En ninguna parte. ¿Por qué no hay pruebas? La respuesta obvia ha de ser que sus enseñanzas no se han entendido ni seguido adecuadamente. Y esto nos lleva inmediatamente a suponer que tampoco nunca se ha entendido quién fue él en realidad. Si este es el caso, entonces una investigación sobre este tema es realmente algo que podría sacudir los cimientos del cristianismo convencional actual y todos los modos de ver a Dios a los que nos hemos acostumbrado tanto. ¿Qué sabemos realmente de la vida de Jesús? Pocos dudan que Jesús de Nazaret sea una de las grandes figuras fundamentales de toda la historia humana. Los miles de millones que veneran su nombre hoy en día son un testimonio elocuente de que esto es verdad. Todas las naciones que hoy dominan el poder político y la economía del mundo afirman haberse inspirado en su enseñanza. Pero es increíble que sepamos tan poco acerca de una persona que ha ejercido tanta influencia durante dos milenios. Es increíble que sepamos tan poco de él. El Nuevo Testamento cristiano no nos da ninguna idea de cuál pudo haber sido su aspecto físico. No hay ninguna constancia de que él haya escrito algo aunque sin duda debió hacerlo. Pero si en verdad dejó algo escrito no ha sobrevivido. Los detalles de su vida personal son escasos. La mayoría de lo que sabemos procede de los llamados evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aunque se trate indudablemente de fuentes importantes es evidente que no estaban interesados en dar detalles de una biografía de Jesús ni siquiera rudimentaria. Más del 80% de la vida de Jesús no consta en el Nuevo Testamento. La mayoría de los expertos en la Biblia hoy en día fechan esos cuatro evangelios entre los años 60 y 110 después de Cristo. sin embargo el manuscrito más antiguo que se posee completo data del siglo 4 aunque existen fragmentos que se remontan al siglo 2. Hay algunas referencias a Jesús en fuentes que no pertenecen al Nuevo Testamento ni a las epístolas y evangelios gnósticos. pero son solo referencias hechas al pasar. El famoso historiador judío Flavio Josefo que escribió el libro Antigüedades de los Judíos a principios de los años 90 de nuestra era menciona la muerte de Jaime a quien él llama el hermano de Jesús. Otro pasaje que se refiere a Jesús es considerado por algunos como un agregado hecho por cristianos primitivos de un periodo posterior o al menos que fue redactado por cristianos de una época posterior ya que contiene una profesión de fe que no podría provenir del propio Josefo que estaba muy lejos de ser un cristiano. Plinio el joven le escribió una carta al emperador Trajano en el año 111 en la que le pedía instrucciones para lidiar con cristianos que según él cantaban himnos a Cristo como si fuera un dios. El historiador Tácito en sus escritos de alrededor del año 116 describe el gran incendio de Roma en tiempos de Nerón en el año 64 y dice que Nerón intentó culpar del mismo a los comúnmente llamados cristianos según sus propias palabras declara que Cristus el fundador de ese nombre fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César. El historiador romano Suetonio menciona la expulsión de los judíos de Roma después de los disturbios provocados por un tal Crestus. Eso figura en su obra La vida de Claudio y algunos consideran que esta podría ser una referencia a Jesús pero yo no. Y esa es la única información que hay. Tratándose de una persona que ejerció una influencia tan impresionante durante 2000 años de historia es muy poca información. En 1945 en Nag Hammadi en el Bajo Egipto se descubrieron las copias de 52 textos antiguos. Estas copias datan aproximadamente del año 350 según la datación efectuada en las encuadernaciones. Los documentos en sí son obviamente más antiguos que las copias. Y esta colección que seguramente fue enterrada en una época en que estos textos gnósticos y sus lectores fueron objeto de censura y persecución es una clara muestra de que en aquel tiempo el número de textos sagrados que se tenían en alta estima y que hablaban de la vida y misión de Jesús era muy superior a lo que hoy contiene el Nuevo Testamento cristiano. También su mensaje acerca de Jesús era muy diferente al del Nuevo Testamento. El éxito extraordinario de la novela El Código da Vinci es un testigo elocuente de la pasión que el mensaje de estos textos puede despertar en ambos bandos incluso hoy en día Es muy probable que los originales de algunos de esos documentos se remonten al tiempo de los apóstoles y estoy pensando especialmente en el Evangelio de Tomás al que todos consideran el hallazgo más importante de los textos de Nag Hammadi Los documentos de Nag Hammadi transmiten una imagen de Jesús muy diferente de la del Nuevo Testamento El Evangelio de Tomás contiene enseñanzas de Jesús que están redactadas en un estilo mucho más antiguo que el que utiliza el Nuevo Testamento para expresar las enseñanzas Y el Evangelio de Tomás contiene muchas otras enseñanzas que ni siquiera se encuentran en el Nuevo Testamento El Evangelio de Tomás es considerado el principal hallazgo de Nag Hammadi y se describe a sí mismo como el registro de las enseñanzas secretas de Jesús que no se transmitían al público en general sino que estaban reservadas a aquellos que habían demostrado su valía Si es así ¿en qué consistían estas enseñanzas? Según el Evangelio de Tomás parece ser que estas enseñanzas estaban diseñadas para ayudar a los oyentes a convertirse en lo que se había convertido Jesús y en ese sentido su enfoque es notablemente diferente al de las enseñanzas de Jesús del Nuevo Testamento cristiano Pero por supuesto el Evangelio de Tomás no es la única fuente de información que tenemos sobre la existencia de enseñanzas secretas de Jesús que no se transmitían a menos que se hubiera avanzado considerablemente en la aplicación de las enseñanzas públicas En 1958 el profesor Morton Smith encontró en el monasterio de Marsaba en el desierto de Judea fragmentos de un supuesto Evangelio secreto de Marcos Estaban dentro de un libro medieval en una carta escrita supuestamente por Clemente de Alejandría quien murió alrededor del 215 después de Cristo La carta hablaba vehementemente de mantener ocultas las enseñanzas secretas de Jesús a la masa común de los creyentes Gran parte de la deformación que ha sufrido la figura de Jesús en la devoción popular hoy en día se relaciona con lo poco que se nos cuenta de él en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento incluso en esta etapa temprana empezamos a encontrar fuertes indicios de que el Nuevo Testamento no nos dice todo lo que hay que saber acerca de Jesús y tal vez no nos diga nada acerca del material realmente importante una cosa segura los documentos que se están descubriendo ahora muestran una imagen de Jesús y sus enseñanzas totalmente opuesta a esa figura caramelada de la devoción popular de la que todos hemos oído hablar en la niñez la imagen de Jesús dulce y manso como un cordero ¿cómo podría alguien suponer que esto podría describir a una persona que jamás dudó en proferir el mayor insulto que un judío podía dirigir a los fariseos al llamarlos raza de víboras a ellos que detestaban la serpiente al pérfido rey Herodes lo llamó públicamente zorro y tenía una personalidad tan poderosa que podía caminar desarmado en medio de una muchedumbre asesina resuelta empujarlo desde un precipicio las autoridades civiles de la época lo consideraban un peligro público para el estado él era en verdad tal como lo llamó una tradición cristiana primitiva el león de la tribu de Judá ¿qué pasó? cuando observamos la suma total de estos trozos incompletos de la vida de Jesús que nos cuenta el Nuevo Testamento nos encontramos que hay mucho debate en cuanto al tiempo y las circunstancias de su nacimiento los evangelios de Mateo y Lucas dan cuenta de su genealogía pero con diferencias significativas la genealogía de Mateo cuyo interés era demostrar que Jesús siendo el Mesías descendía del rey David enumera 42 personas en orden descendente desde Abraham hasta Jesús mientras que San Lucas cuyo interés era mostrar a Jesús como el hijo de Dios cita 77 nombres en orden ascendente y casi la mitad de los mismos son por lo demás completamente desconocidos para la historia se ha dicho que Mateo hace alusión al linaje de José el padre de Jesús y que Lucas se refiere al linaje de su madre María lo cual por supuesto es una solución muy cómoda y las soluciones cómodas rara vez son verdaderas pero también se ha especulado lo contrario la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia copta de Egipto que se remonta a los comienzos mismos del cristianismo consideran que Lucas alude a la genealogía de María la madre de Jesús recuerdo que hace algunos años en Florida mi viejo amigo y una eminencia en el estudio de las escrituras Raymond Brown me dijo mientras yo lo ayudaba a revisar su último libro dijo que el problema de intentar combinar las dos genealogías y encontrarles un sentido así es que Jesús acaba teniendo demasiados ancestros sin embargo tener muchos ancestros es el menor de los problemas que surgen del Nuevo Testamento con respecto a Jesús hoy en día los evangelios de la infancia de Jesús del Nuevo Testamento nos cuentan que la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes el rey Herodes Antipas el Grande su hijo también se llamaba Antipas que quería dar muerte a Jesús porque era un posible pretendiente a su trono Herodes el Grande que reconstruyó el templo de Salomón fue un rey títere colocado por los romanos en el año 63 antes de Cristo en un trono muy inestable el rey Herodes el rey Herodes el Grande no era judío sino árabe la situación se complicaba aún más porque él no era judío sino árabe en un intento de consolidar su poder Herodes se casó con Marían la última princesa en línea directa de la dinastía Asmonea a la cual él había sustituido los Asmoneos eran descendientes de Judas Macabeo el gran héroe que en el año 136 antes de Cristo había liberado a Judea de los gobernantes seléucidos de Siria que a su vez descendían de uno de los generales de Alejandro Magno sin embargo en el 63 antes de Cristo los romanos aprovecharon de una guerra civil entre los rivales pretendientes al trono de Judea y pusieron a Herodes en el trono de los Asmoneos María Magdalena también pertenecía a esa familia real según lo demuestran testimonios del cristianismo primitivo el código da Vinci no hace ninguna referencia al hecho de que María Magdalena era una princesa Asmonea sin embargo es parte de la realidad fundamental en cuanto a su identidad este hecho su relación con Jesús y que ambos fueran miembros de familias reales judías es el tema de un próximo DVD de esta serie obviamente Herodes el Grande debió sentirse muy turbado a causa del nacimiento de un niño con derecho al trono de David como era el caso de Jesús y como las genealogías de los evangelios se esfuerzan en demostrar por eso la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto para escapar de su persecución Jesús era el heredero del reino de Judea no se nos dice nada acerca de que hizo la Sagrada Familia en Egipto y después de que Jesús regresara de Egipto San Lucas no nos cuenta nada más sobre él hasta que visita el templo durante la Pascua para su Bar Misvá suponemos que a los 12 años después de este incidente nos dice que bajó con sus padres y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos y nos dice que Jesús progresaba en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres eso está en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículos 51 y 52 para aquellos que estén alerta y sean perceptivos es una frase encubridora donde las haya así que tenemos dos grandes lagunas en la historia de la vida de Jesús dos lagunas muy significativas la primera tiene que ver con el tiempo que pasaron en Egipto al menos los evangelios nos dicen que realmente fueron a Egipto pero cuánto tiempo se quedaron allí y qué hicieron allí de eso no nos dice nada el Nuevo Testamento asimismo el Nuevo Testamento tampoco nos dice nada acerca de lo ocurrido al regreso del exilio o si estuvieron allí dos años u ocho años como afirman en algunas tradiciones el siguiente dato que nos da es que Jesús visita el templo a los doce años ¿qué pasó entre tanto? después del incidente en el templo a los doce años se produce la segunda gran laguna en la historia no se nos dice ni una sola palabra de lo que pasa con Jesús desde los doce años de edad hasta que aparece en el río Jordán para que lo bautice su primo Juan a la edad de treinta años no es increíble dieciocho años no es poco tiempo especialmente en un lapso de vida de sólo treinta y tres años fue más tiempo que el resto de toda su vida ¿qué hizo durante esos dieciocho años? que fueron más de la mitad de su vida respecto a eso la historia cristiana ha guardado un silencio sepulcral bajó a Nazaret como nos dice el Nuevo Testamento y trabajó en la carpintería con José como cuenta la tradición supuestamente haciendo mesas sillas y comederos para pájaros si ese fuera el caso entonces yo recomendaría encarecidamente que todos nos dedicáramos a la carpintería porque cuando terminó su supuesto aprendizaje de carpintero era capaz de curar a los enfermos resucitar a los muertos caminar sobre el agua y dar de comer a cinco mil personas con cinco gazas de pan y unos pescados pero creo que la verdad es un poco más compleja e interesante que eso ¿hay alguna razón para que no tengamos ningún dato acerca de Jesús durante esos dos grandes vacíos de información en su vida? ¿se debe a que no pasó nada significativo en esos años ocultos? ¿quizá 26 o 28 años de una vida que duró 33 años no es una parte insignificante de su vida por decirlo delicadamente? ¿o la verdad es más bien que algo muy significante sucedió en esos años y los poderes existentes no quieren que lo sepamos ahora así como no quisieron que lo supieran los primeros cristianos? más del 80% de la vida de Jesús no figura en el Nuevo Testamento más del 80% tal vez el viaje hasta la carpintería de Nazaret nunca se llevó a cabo tal vez existe una faceta de Jesús completamente diferente de la que conocíamos previamente y que estamos descubriendo recién ahora y tal vez la faceta de esos 18 años arrojará muchísima luz sobre la obra que realizó después en los cruciales dos años y medio o tres que duró su ministerio público en Tierra Santa de igual modo sus dos estadías en Egipto aportarán una gran claridad y entendimiento al respecto también revolucionará nuestro modo de entender a Jesús y su misión y cómo ese mensaje es relevante para ustedes y para mí dada su gran importancia no sólo para los cristianos sino para todas las personas que tengan un cuerpo humano y efectivamente esta información es algo que podría sacudir los cimientos del cristianismo convencional y se merece una sacudida por eso ha habido tanto alboroto acerca de los interrogantes planteados por una novela como el código da vinci entonces veamos primero la laguna existente en la historia de su vida entre los 12 y los 30 años de edad a saber 18 años y nuestro relato gira en torno a un aristócrata ruso de nombre Nicolás Notovitch quien en 1894 publicó un libro en francés titulado la vida secreta de Jesucristo a fines de la guerra entre Rusia y Turquía alrededor de 1878 Notovitch llevó a cabo un gran viaje con el fin de explorar el este europeo el oriente medio y el lejano oriente Notovitch llegó a la India Nepal el Tíbet y el pequeño Tíbet llamado Ladakh en el año 1887 ahora bien a Notovitch le interesaba el estudio de la gente las costumbres la historia y la geografía de esas magníficas tierras en las inmediaciones de los Himalayas no tenía interés en la religión pongo énfasis en esto porque me gustaría que quedaran en claro los motivos de su visita allí durante sus viajes en el Tíbet Notovitch oyó hablar muchas veces de la existencia de unos pergaminos no solo uno sino varios grupos de pergaminos que hablaban de la vida de Jesús en la India en su temprana juventud Notovitch finalmente llegó a un monasterio llamado Emis a unos 40 kilómetros de la ciudad de Le capital de Ladakh el monasterio de Emis está oculto en un valle remoto a más de 3.350 metros sobre el nivel del mar y su remota ubicación lo ha mantenido al resguardo de la atención indeseada de varios ejércitos conquistadores a lo largo de los siglos notovitch afirmaba que en Emis le habían enseñado una copia de un antiguo manuscrito budista que describía la vida de Jesús desde su adolescencia hasta los 26 años y que esos años de su vida los había vivido en la India y en el Tíbet notovitch y yo que allí se guardaban pergaminos que contenían el recuento de las actividades de Jesús durante esos años al principio no consiguió ver los pergaminos pues los lamas eran muy escrupulosos cuando se trataba de enseñárselos a extraños sin embargo por cosas del destino después de haber emprendido el viaje de retorno notovitch se fracturó una pierna y tuvo que regresar al monasterio para recibir atención urgente pero durante su corta convalescencia trabó amistad con algunos de los lamas y después de ganarse su confianza por fin le enseñaron los manuscritos ahora bien según notovitch los manuscritos se encontraban en dos grandes volúmenes encuadernados escritos en la lengua tibetana se trataba de traducciones cuyo original estaba escrito en la antigua lengua pali el idioma de buda gautama a medida que uno de los lamas leía en voz alta notovitch hizo que su propio traductor e intérprete tibetano le tradujera los pergaminos el intérprete se los tradujo al francés el recuento de la vida de jesús que encontró notovitch estaba diseminado en los volúmenes sin una secuencia en particular notovitch recopiló las estrofas pertinentes y las puso en orden cronológico de acuerdo con el orden de la vida de jesús que él conocía a su regreso a europa intentó publicar el recuento de lo que supuestamente había hecho jesús en el tíbet la india y cachemira en esos años bajo el título la vida de san isa y ssa el mejor de los hijos del hombre los pergaminos de notovitch afirman haber sido escritos dos o tres años después de la crucifixión era un corto folleto que contenía solo 244 estrofas el recuento en esos manuscritos fue escrito presuntamente unos tres o cuatro años después de la crucifixión de jesús y se basaba en el testimonio de los mercaderes de la india que habían presenciado el acontecimiento en persona una vez que notovitch regresó a Europa la odisea que precedió la publicación del material empezó a aflorar es muy interesante y sin duda es algo que no hubiera ocurrido si quienes habían oído hablar de los documentos en Europa los hubieran considerado una ficción el arzobispo de Kiev le aconsejó que no los publicara un cardenal de Roma cuyo nombre lamentablemente desconocemos quien era llegado al papa León XIII intentó disuadirlo de que publicara las traducciones de los manuscritos el cardenal se ofreció a comprarle sus notas si andaba corto de dinero vuelvo a decir que notovitch rechazó la oferta un tal cardenal Rotelli lo desalentó en París todos estos nombres se pueden comprobar el cardenal Rotelli no era el arzobispo de París como uno esperaría sino el nuncio del papa en Francia anteriormente se había desempeñado en un cargo de menor importancia en el servicio diplomático del Vaticano en Constantinopla Estambul actual donde notovitch lo conoció el cardenal Rotelli dijo que la iglesia ya había sufrido bastante por la crítica hostil y preguntó qué impacto tendría esta historia en el cristianismo si se hacía de dominio público no es precisamente la reacción de un hombre que creía que los pergaminos eran un fraude en París Notovitch conoció a Jules Simon Simon le presentó a Ernest Renan el gran escritor francés y autor de una de las primeras obras de gran erudición acerca de la vida de Jesús Renan se ofreció a presentar los escritos a la academia francesa pero Notovitch sintió que todo el mérito de los pergaminos recaería en Renan mientras que él sólo sería reconocido marginalmente como la persona que los encontró Notovitch entonces decidió publicarlos por cuenta propia lo cual concretó al año siguiente después de que Renan hubiera fallecido la publicación fue un gran éxito como era de esperarse ¿habían oído hablar de estas publicaciones anteriormente? yo no desde luego eso dice mucho aparecieron 8 ediciones en Francia el primer año e inmediatamente aparecieron 3 versiones en inglés en los Estados Unidos pero a raíz de la difusión de su obra Notovitch llegó a ser uno de los hombres más odiados de Europa en el aspecto religioso ya que gran parte del contenido de ese corto folleto desafía los baluartes de la ortodoxia intransigente de muchas religiones los ataques comenzaron casi de inmediato y por supuesto hubo alegatos de que él no había estado nunca en la India o en el Tíbet algunos sostenían que Notovitch no había visitado nunca el monasterio de Emis e incluso negaban que existiera ese lugar y obviamente tampoco sus pergaminos en octubre de 1894 muy poco después de su publicación el profesor Max Muller catedrático de lenguas europeas modernas y filología comparada a la Universidad de Oxford un orientalista de renombre que había traducido el Bhagavad Gita y los Upanishads por primera vez al inglés emprendió el ataque a Notovitch en un artículo publicado en la revista 19th Century Muller estaba convencido de que el libro de Notovitch titulado La vida secreta de Jesucristo era un fraude y ni siquiera tenía la certeza de que Notovitch hubiese estado en el Tíbet y mucho menos en el monasterio de Emis Notovitch respondió exhaustivamente a los argumentos de Muller en su prefacio a la edición inglesa de los manuscritos publicada un año después en 1895 Muller por ejemplo había dicho que de haber existido realmente ese presunto libro publicado por Notovitch debería figurar en los dos grandes catálogos en los que supuestamente se registra toda la literatura tibetana el Kanjur y el Tanjur pero Notovitch respondió que las estrofas que él había publicado no se habrían registrado en ningún catálogo precisamente porque se hallaban diseminadas en distintos lugares de los manuscritos en muchos manuscritos distintos entremezcladas con información sobre muchos otros temas y sin ningún título formal que las identificara Muller también afirmó haber recibido una carta de una dama que había visitado el monasterio de Emmys poco después de la publicación del libro de Notovitch ella dijo que los lamas le habían manifestado que nunca habían oído hablar de Notovitch ni de una vida desconocida de Jesús escrita en pergaminos que se guardaron en Emmys Notovitch replicó que los tibetanos habían optado por ser prudentes debido a sus desagradables experiencias con los occidentales y cuando los conquistadores europeos indagaban acerca de los tesoros literarios del monasterio ellos sospechaban con justa razón que lo hacían porque querían llevárselos para siempre y ya habían sufrido pérdidas de esa naturaleza en el pasado ahora aquí sería interesante presentar algunos antecedentes el renombrado explorador portugués Vasco de Gama quien navegó en la región del Cabo de Buena Esperanza y estableció una ruta de comercio entre Portugal y el Oriente arribó a la costa oriental de la India a fines del siglo XV con una combinación de equipamiento poco común buques de guerra y sacerdotes el papa de la época quien obviamente sentía que era su derecho había dividido al mundo entre los españoles y los portugueses y en esa división el Oriente había sido adjudicado a los portugueses era para los hindúes el primer contacto externo con las enseñanzas de Jesús desde que el apóstol Tomás llegara allí 1500 años antes Vasco de Gama encontró 20 barcos mercantes a su llegada al puerto de Calicut era una ciudad más grandiosa que su propia ciudad natal de Lisboa en Europa saqueó las embarcaciones y capturó a 800 prisioneros luego ordenó que les cortaran las manos orejas y narices y todos los pedazos amputados fueron amontonados en un bote el brahman que había sido enviado por el zamorín el jefe de la ciudad para negociar con de Gama recibió el mismo trato y luego fue enviado de regreso con los pedazos mutilados junto con una nota de Vasco de Gama donde se sugería al zamorín que preparara un curry con los pedazos humanos que estaban en el bote cuando el zamorín envió a otro brahman para que intercediera por la paz con de Gama a ese emisario le cortaron los labios y las orejas en su lugar le cosieron las orejas de un perro y el brahman fue enviado de regreso en ese estado el brahman se había presentado acompañado de tres muchachos dos de los cuales eran sus propios hijos y el tercero su sobrino los niños fueron ahorcados en la verga del barco y los cuerpos fueron enviados de regreso a la ciudad este fue un triste reencuentro con quienes profesaban ser leales a las enseñanzas la iglesia la iglesia profana 600 templos hendudes en cuestión de unas décadas a partir de su llegada según sus propios registros los europeos habían destruido 601 templos en 131 aldeas los frailes los frailes franciscanos quienes lamentablemente veneraban a francisco de asís como su patrono destruyeron 300 templos hindúes en bardez y los jesuitas destruyeron 280 en salsete francisco javier a quien la iglesia católica venera como el santo patrón del oriente escribió a la sede lo siguiente en cuanto llego a un villorrio pagano una vez que todos han sido bautizados doy órdenes de que se derrumben todos los templos de los falsos dioses y que todos sus ídolos sean destruidos no le puedo dar una idea de la alegría que me embarga al ver que esto se cumple palabras textuales los padres de la iglesia prohibieron a los hindúes sob pena de terribles castigos el uso de sus propios libros sagrados y prohibieron el ejercicio de su propia religión los templos fueron destruidos y bajo pena de prisión tortura o muerte se les prohibió que oficiaran sus servicios religiosos a la manera del dios de sus padres estas palabras son de Sassetti quien estuvo en la India desde 1578 hasta 1588 para el pueblo de la India este fue un reencuentro realmente desafortunado con las enseñanzas de Jesús las cuales había llevado por primera vez a sus tierras el apóstol Tomás los relatos de estas atrocidades se difundieron a lo largo y a lo ancho del subcontinente y contribuyen a explicar la profunda desconfianza que posteriormente sentían en sus encuentros con los occidentales todo esto es muy pertinente a la investigación de lo que sostiene Notovic y de los visitantes que acudieron al monasterio de Emis después de la publicación de su libro solo hay que imaginarse la aprensión que sentiría el jefe de un monasterio remoto al enfrentarse a un alto funcionario británico en una época en que el poder cristiano británico en la India estaba en su apogeo y cuando los temas que supuestamente abordaban los pergaminos amenazaban los cimientos sobre los cuales el cristianismo erigió la visión de sí mismo como la única religión verdadera J. Archibald Douglas quien era catedrático de la Universidad Estatal de Agra en la India ciudad donde se encuentra el Taj Mahal leyó el libro de Notovic poco después de su publicación se tomó tres meses de vacaciones de la universidad y se dirigió al monasterio de Emis para tratar de llegar al fondo del asunto afirmó no haber tenido un encuentro con el jefe lama de Emis quien negó una vez más todo conocimiento de un tal Notovic o de la existencia de unos pergaminos un funcionario de la misión cristiana de Moravia en la ciudad de Lee que como dije antes estaba a 40 kilómetros del monasterio de Emis un funcionario de la misión de Moravia un tal hermano Weber también escribió acerca de Notovic inicialmente negó que Notovic hubiese estado en Lee nadie había oído hablar de él dijo pero los dos moravos que habían conocido a Notovic el hermano Redslop y el doctor K. Marx habían fallecido en 1891 sin embargo muy a su pesar el hermano Weber encontró posteriormente una entrada en el diario de la misión que confirmaba la visita de Notovic a Lee cuando este había indicado se puede ver la página del diario de la misión que registra la visita de Notovic la primera imagen que aparece en la pantalla muestra la fotografía de la entrada escrita a mano y la segunda foto que tiene un área resaltada en amarillo es una traducción de la sección donde se hace referencia a Notovic bajo las iniciales N.N. Nikolaus Notovic ahora bien el libro de Notovic se publicó nuevamente en Nueva York en 1926 y eso inspiró al profesor Edgar J. Goodspeed de la Universidad de Chicago a publicar otro ataque en contra del libro en nombre del cristianismo dijo que se orgullía que los pergaminos habían sido escritos unos pocos años después de la crucifixión de Jesús pero en apariencia dependían del material sobre Jesús contenido en los evangelios de San Mateo y San Lucas los hechos de los apóstoles y la epístola a los romanos que se escribieron décadas después de la crucifixión Goodspeed señala correctamente que Notovic estaba errado en su cita del evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 80 el niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel Notovic dijo que este texto era una prueba concluyente de que nadie sabía dónde había ido Jesús hasta que reapareció repentinamente 16 años después por desgracia para los esfuerzos de Notovic Jesús no había aparecido aún en el evangelio de San Lucas en este punto y la referencia corresponde a su primo Juan y no a Jesús que Notovic no conociera perfectamente las escrituras desde luego no cuenta como argumento en contra de la legitimidad de los pergaminos y sigue siendo un hecho contundente que más de un 80% de la vida de Jesús no figura en el Nuevo Testamento y tampoco hay una sola frase en ninguno de los cuatro evangelios escrita por alguien que lo conociera personalmente por supuesto no dependemos únicamente de Notovic para tener pruebas de la existencia de los pergaminos de Isa como se les llama dado que en los manuscritos de Notovic Jesús era conocido por el nombre de Isa Swami Abednanda quien era discípulo de Ramakrishna había leído el libro de Notovic cuando vivía en América y en 1922 finalmente se le presentó la oportunidad de viajar al monasterio de Emis con la intención de refutar la historia de Notovic como una completa patraña sin embargo cuando explicó el objeto de su visita a los lamas de Emis muy al contrario de la recepción que había recibido la gran figura del poder occidental Archibald Douglas los lamas confirmaron que Notovic efectivamente había estado en el monasterio de Emis y que le habían enseñado los pergaminos donde se hablaba de la vida de Isa Abednanda había un manuscrito que le presentaron y del cual le dijeron tal como se lo habían dicho a Notovic que era una traducción al tibetano de un documento cuyo original estaba en la lengua Pali y se hallaba guardado en un monasterio en Marbur cerca de Lhasa Abednanda hizo su propia traducción de los manuscritos que posteriormente publicó fueron publicados en Bengalí Elizabeth Clare Proffitt finalmente hizo que esa versión se tradujera al inglés y yo he cotejado las dos traducciones inglesas con sumo cuidado la de Notovic y la del diario de Abednanda obviamente son dos traducciones diferentes del mismo material no cabe duda de eso sin embargo cabe notar que Abednanda omite las secciones de los manuscritos de Notovic donde Jesús hace una crítica mordaz de los Vedas los escritos sagrados así como del budismo y el hinduismo eso se omitió en la versión de Abednanda dado que los pergaminos contienen una crítica tan fuerte de los escritos más sagrados de la India la posibilidad de que hayan sido falsificados por un budista o un hindú es extremadamente improbable el doctor Nicholas Rorich el erudito y artista ruso que fue nominado para el premio Nobel en 1928 y que hoy tiene un museo de su obra en Manhattan había visitado Hemis en 1925 junto con su esposa y su hijo George que hablaba tibetano con fluidez y publicó su testimonio de que la creencia de que Jesús había vivido en la India era muy popular en todos los lugares que había visitado si bien era obvio que los lugareños se mostraban extremadamente reticentes en cuanto a decirlo abiertamente por miedo de ofender a los poderosos occidentales que controlaban su destino en 1939 justo antes de la segunda guerra mundial Elizabeth Kaspari renombrada música suiza y amiga de la gran pedagoga María Montessori visitó Hemis en compañía de Clarence Gask quien en ese entonces era la directora de la asociación mundial de la fe no tenían conocimiento previo de Notovic y nunca habían oído hablar de los peruanos sin embargo un día durante su estadía en el monasterio inesperadamente el bibliotecario y otros dos monjes se aproximaron y les presentaron tres manuscritos protegidos con una seda ornamentada que ellas desenvolvieron el bibliotecario entonces les dijo estos libros dicen que vuestro Jesús estuvo aquí la señora Kaspari fotografió al bibliotecario exhibiendo los pergaminos y aquí pueden ver la fotografía el miembro con más años de servicio en la historia de la corte suprema de los Estados Unidos el juez William O. Douglas visitó el monasterio de Hemis en 1951 y en su libro Más allá de los altos himalayas testificó que la gente allí creía que Jesús había visitado Hemis y que las leyendas describían su estadía en el Tíbet con cierto detalle el doctor Robert Ravitch profesor de antropología de la Universidad Estatal de California fue a Hemis en 1975 y un amigo que era un eminente médico local en ley le manifestó que en el monasterio había documentos que afirmaban que Jesús había estado allí a finales de los años 70 Edward F. Novak se hallaba de visita en Hemis cuando un monje le confió que un pergamino que relataba la vida de Jesús en la India estaba guardado bajo llave en la bodega finalmente Shidaya Mata quien era presidenta del Self-Realization Fellowship fue a la India en 1959 y entrevistó a Sri Bharati Krishna Tirtta uno de los principales líderes espirituales de la India este manifestó que Jesús había pasado un tiempo en la India y afirmó que él mismo había estudiado los antiguos registros que figuran en los archivos del templo de Puri ya ganando los cuales confirmaban estos hechos Puri está al sudoeste de la actual ciudad de Calcuta de modo que ya no estamos hablando del Tíbet y su incierto destino después de las ocupaciones comunistas sino más bien de un templo que aún sigue allí en la India en pleno funcionamiento el día de hoy ahora ¿a qué se debía esta enorme polémica con respecto al descubrimiento de Notovitch? ¿y por qué se intentó refutar sus declaraciones con tanto furor? a fin de entender la animosidad que produjo su información es necesario que retrocedamos y revisemos algunas de las ideas que presenté en el primer volumen de esta serie se llamaba el universo hamburguesa y ello nos ayudará a comprender las inmensas repercusiones de esta información de Notovitch para el mundo cristiano convencional como tal vez recuerden de ese primer volumen de esta serie hace unos 10 años inventé una imagen humorística con el fin de describir la manera en que la persona común concibe a Dios y nuestra relación con Él por supuesto es siempre un Él a esa imagen que inventé la denominé el universo hamburguesa surge de nuestra propensión a identificar a Dios como alguien que vive allá arriba en el cielo así que cuando le oramos a Dios miramos instintivamente hacia arriba la gente de Australia mira en la dirección opuesta nos quedamos con esta imagen de que la morada de Dios el cielo está encima de nosotros la tierra está en el medio y el mundo inferior del infierno el purgatorio y el limbo está debajo ¿por qué asumimos que Dios es como una persona? ahora bien nos reímos con toda justicia de la forma tan burda en que pensamos acerca de quién es Dios cuál es nuestro propósito en la vida y qué podemos esperar después de la muerte y deberíamos reírnos aún más de nuestra imagen sensiblera y empalagosa de que el cielo está en la parte de arriba del universo hamburguesa y sin ninguna duda deberíamos reírnos de la peculiar idea de un infierno de tormentos eternos formado por desiertos de hielo o lagos de fuego o lagos de fuego ardeando y se nos pide inexplicablemente que aceptemos que esto fue creado por un Dios cuya naturaleza es el amor infinito ¿qué es lo que inconscientemente suponemos que es Dios? hay que enfatizar la palabra inconscientemente si los elefantes pensaran en Dios probablemente pensarían que Dios es un elefante las hormigas con toda seguridad pensarían que Dios es un insecto entonces me imagino que no ha de ser una gran sorpresa para nosotros el que los seres humanos hagamos otro tanto e intentemos representar a Dios como una persona un ser humano él por supuesto ha sido convenientemente agrandado y purgado de las limitaciones humanas obvias pero aún es un ser humano así es como pensamos en Dios y eso no es lo que Dios es de hecho en algunas tradiciones religiosas actuales se representa a Dios como una persona bastante vil con la que hay que congraciarse incesantemente mediante la obediencia y la adoración y por lo que sabemos él ha sido así desde el principio de la historia ahora no cabe duda de que Dios no es un ser humano agrandado y tampoco mejoramos mucho las cosas al llamar a Dios ella en vez de él o ello pues todas estas categorías masculino femenino y neutral pertenecen a los planos de existencia que nosotros habitamos y en los cuales Dios tal como lo concebimos no habita estas son las ideas del universo hamburguesa dentro de los límites de nuestros empobrecidos pensamientos palabras e ideas Dios se ve mucho más acertadamente como un verbo en vez de un sustantivo mucho más como una energía que lo impregna todo poderosa personal y consciente en vez de una suerte de amo temible modelado al estilo de los sultanes y potentados del antiguo cercano oriente que se sienta a emitir su veredicto en un trono sobre las nubes ahora no son las imágenes que nos parecen divertidas del universo hamburguesa lo que hace daño sino más bien las concepciones erróneas del universo hamburguesa acerca de muchas otras realidades fundamentales que ni siquiera somos conscientes de que tenemos estas presuposiciones inconscientes son las fatalidades que destrozarán nuestras esperanzas de evolución espiritual y eso es lo que quería demostrar en el primer volumen de esta serie hace solo 400 años que la mayoría del mundo occidental aceptó finalmente con cierto disgusto que el planeta tierra no era el centro geográfico de todo lo que existe desde entonces por supuesto hemos sufrido repetidos sacudones al darnos cuenta de que las cosas son mucho más graves de lo que pensábamos lejos está en el centro de todo nos damos cuenta de que este sistema solar no está en el centro de nada en particular en realidad estamos en la otra punta de la vía láctea que a su vez es una remota galaxia rural situada en los confines del universo no vivimos precisamente en el barrio de más categoría eso no nos da fundamento alguno para la idea elevada que tenemos de nosotros mismos y que asumimos sin cuestionamiento pero a pesar de todos estos sacudones que hemos sufrido persiste la arrogancia aún nos aferramos a la idea de que nosotros somos el centro de todo de alguna u otra manera ahora el meollo de este problema está en el modo en que la religión convencional interpreta normalmente a Jesús porque tratamos de reforzar nuestra singularidad como raza al pensar que si bien vivimos en un remoto rincón del universo debemos ser increíblemente especiales y únicos para que Dios haya enviado a su único hijo desde el piso superior del universo hamburguesa para salvarnos que idea tan extraordinaria no hemos necesitado creer siempre que somos la única raza de seres inteligentes que existe en toda la inmensidad del universo visible tal como lo podemos apreciar hoy por medio del telescopio Hubble es posible que nos demos cuenta de la enorme arrogancia que hay que tener para pensar así aquí estamos en lo más recóndito de la vía láctea una remota galaxia rural y nos hemos llegado a convencer de que somos los únicos seres que Dios pudo haber creado más aún que hemos sido los únicos beneficiarios de la atención exclusiva de Dios desde que se creó la raza humana todo eso culminó cuando Dios envió a su único hijo desde el piso superior del universo hamburguesa para salvarnos salvarnos de que he estudiado todo esto con extremo cuidado y solo puedo deducir que de lo primero que necesitamos protegernos y salvarnos es precisamente del Dios despiadado del universo hamburguesa y si ese Dios despiadado no estuviese allí dudo que necesitáramos ninguna salvación o sea ¿qué se puede decir de esta visión de las cosas? no se puede decir nada todavía creemos que estamos en el centro de todo así que tenemos esta increíble arrogancia proveniente de la necesidad de creer que somos muy importantes en el designio de Dios y lo único que hay que hacer es sugerirle a alguien simplemente sugerirle que a lo mejor pudiera haber una posibilidad de vida inteligente en otra parte solo basta insinuarlo para descubrir cómo lo perturba la idea y por supuesto al hacerlo surge de inmediato el ridículo la persecución y el escarnio 400 años no es mucho tiempo en el curso de la historia humana ese es precisamente el lapso transcurrido desde que el padre Giordano Bruno fuera tomado prisionero y sometido a siete años de tortura por la Inquisición en Roma y finalmente fue quemado vivo por orden del Papa ¿qué ofensa había cometido este hombre para que sufriera una muerte tan horripilante? ¿era un asesino descuartizador o alguien que había perpetrado crímenes terribles en contra de la humanidad? no esta es la afirmación que lo llevó a la muerte existen innumerables soles innumerables tierras giran alrededor de esos soles de manera similar a los siete planetas que giran alrededor de nuestro sol seres vivos habitan esos mundos esto pertenece a su obra del infinito El universo y sus mundos publicada en Londres en 1584 no hay nada que provoque más la reacción de mucha gente que la mera sugerencia de que pudiera haber vida inteligente en otros mundos que no son esta tierra este es un fenómeno muy interesante ¿y por qué habría de ser así? se debe por supuesto a que si descubrimos que hay vida inteligente en otros mundos entonces tenemos que renunciar a nuestro puesto de superioridad en la cima de la montaña de estiércola por no mencionar por no mencionar el horrible pensamiento de que si la vida inteligente abunda en el universo exista la verdadera posibilidad de que lejos de ser los seres únicos especiales y más avanzados de Dios descubramos realmente que en comparación somos primitivos y poco evolucionados eso es algo que la raza humana indudablemente no está lista para aceptar ahora tenemos que renunciar a la idea ostentosa y presumida de que Jesucristo vino aquí a salvarnos como el único hijo de Dios tenemos que abandonar la idea de que si se descubriera vida en otros planetas nosotros tendríamos que idear algún medio de ir a salvarlos como se atrevió a declarar públicamente el director religioso de un famoso observatorio de Estados Unidos en 1997 la inquisición terminó la mente inquisidora persiste no 400 años no es mucho tiempo en la historia humana pero ese es el tiempo transcurrido desde que se cometieron esas indecibles barbaridades en nombre de la religión y lo que es más se perpetraron principalmente en aquellas regiones del mundo que se jactaban de estar a la cabeza de la civilización sin embargo aunque las quemas ya no se practican lamentablemente persiste la misma mente inquisidora que no ve nada de raro o erróneo en tratar de usar la fuerza para lograr la aceptación de su propia versión de la verdad la verdad por supuesto según se ve en la perspectiva del universo hamburguesa el emperador constantino realmente estableció un muy mal precedente después del concilio de nicea en el año 325 cuando accedió a la solicitud del bando teológico victorioso y condenó al exilio aquellos obispos que no pensaban ni votaban correctamente con respecto al punto principal de su doctrina es decir quien fue jesús en realidad por desgracia la iglesia otra hora perseguida y fugitiva hasta el día de hoy nunca ha desaprendido del todo esa lección es la mentalidad de una doctrina a mano armada que trata de forzar la adherencia a sus creencias por medio de la fuerza y las amenazas y al hacerlo acaba en la situación bastante curiosa de predicar y practicar el odio en nombre del dios del amor por fortuna hoy en día ya no existe una hoguera en espera de aquellos que se atreven a tener un punto de vista distinto al de la mayoría pero por supuesto hay otras formas de hoguera como lo saben muy bien todas las personas que han tratado de marchar al son de una música diferente que inocentemente han intentado preguntar si esta o aquella afirmación puede ser una expresión de la verdad completa o no o si necesitamos examinar las cosas en más detalle ah sí hay otra clase de hogueras y si te atreves a discrepar ten por seguro que no entrarás en los niveles más altos de la teología y la filosofía no te atacarán de la manera más baja posible con la esperanza muy astuta pero en definitiva inútil de que si te desacreditan entonces no tienen que preocuparse por tu mensaje es la manera más fácil de todas y por supuesto evade por completo la necesidad de evaluar cualquier prueba científica u objetiva que pueda haber algo que estas organizaciones normalmente se resisten a hacer estas son las consecuencias de la mentalidad del universo hamburgueso la religión tiene grandes intereses creados en esa mentalidad de hecho la mentalidad del universo hamburguesa es realmente la mentalidad de la religión he mencionado solo tres de estas consecuencias junto con la mente inquisidora que trata de sustentar estas visiones de la realidad pero la cuarta baja del universo hamburguesa crea lo que en muchos sentidos es la situación más grave para todos nosotros y la que ha provocado las mayores reacciones polémicas y persecuciones a lo largo de los años tiene que ver con Jesús Jesús más que Dios aún ha sido la víctima de la mentalidad del universo hamburguesa a lo largo de todos los siglos el Dios del universo hamburguesa no es el verdadero Dios es la imagen de Dios que tiene alguien y no guarda relación alguna con la realidad de la misma forma la imagen de Jesús que nos han proporcionado durante todos estos siglos desde la época de su misión no es la del verdadero Jesús es un Jesús que ha sido manipulado y pulido para que cuadre con una multiplicidad de intereses y por eso el poder al cual se refería Napoleón Bonaparte que cité al comienzo se pone escasamente en evidencia en aquellos que siguen al ídolo de Jesús en lugar de al Jesús verdadero de todos los tópicos que despiertan la ira de la mente inquisidora Jesús está a la cabeza de la lista y así es como las organizaciones religiosas durante milenios han inculcado imágenes muy distorsionadas de Jesús a sus congregaciones han sido cuidadosamente refinadas editadas y manipuladas a fin de ceñirse a las necesidades de estas organizaciones religiosas en momentos particulares de la historia y aquellos que osaron decir que las cosas no fueron así o la historia es mucho más que esto han plagado el curso de toda la historia humana con sus cadáveres sus encarcelamientos sus desapariciones su ostracismo y han sido calificados de herejes a lo largo de los siglos aquel que decide proclamar algo acerca de Jesús que no esté políticamente de acuerdo con el estatus quo del momento es realmente una persona valiente y poco común pues pensar erróneamente de Jesús se ha considerado siempre la peor herejía con estos antecedentes en esta presentación quiero ocuparme de dos grandes cuestiones relacionadas con Jesús que son de extrema importancia para nosotros hoy en día la primera cuestión se refiere a la interpretación de Jesús y de lo que logró en su vida en la tierra que predomina en las religiones cristianas y la segunda cuestión tiene que ver con la polémica pregunta ¿qué fue lo que sucedió en esos años perdidos de la vida de Jesús? dado que el Nuevo Testamento no nos dice nada de más del 80% de su vida ¿cuál es la imagen más popular de Jesús que nos presentan las religiones cristianas hoy en día? los sermones que se dicen en las iglesias y los himnos populares son un buen lugar donde empezar a investigar esto la mayoría piensa que los sermones son demasiado largos y generalmente lo son pero por largos que sean normalmente se quedan demasiado cortos a la hora de hacer la justicia a la realidad de la que hablan por ejemplo la creencia cristiana más devota hoy en día acerca de Jesús es de hecho bastante herética pues el cristiano promedio considera a Jesús un ser divino que de alguna manera pretendía ser humano pero en realidad no lo era se llama la herejía del docetismo una de las mayores amenazas para la fe de la iglesia cristiana primitiva en la instrucción popular generalmente se reduce a Jesús a unas cuantas frases hechas y una de las maneras más obvias en que las iglesias han manipulado la persona y el mensaje de Jesús es haberlo convertido en un salvador o redentor doliente una idea que se apoderó de la imaginación cristiana desde el primer momento en que se impuso como parte de la realidad del Cristo Él es el único Hijo de Dios que bajó a esta tierra por mí enviado directamente por Dios como una especie de paratradista ¿por qué? para sufrir y morir en reparación por mis pecados ¿por qué? ¿a quién se le ocurrió esto? ¿qué tenía que ver con el verdadero propósito de Jesús? ¿por qué la gente se imaginó a Jesús de esta manera? tal vez porque siendo un ser divino podía soportar un sufrimiento más intenso que un ser humano corriente tal vez Dios estaba tan ofendido que únicamente el sufrimiento de un ser divino podía desagraviarlo de los insultos que había recibido de sus criaturas así que Jesús murió en la cruz a causa de mis pecados como dice mi alma está bañada en la sangre del podero derramada por mis ofensas su pasión me ha redimido me inclino a pensar que el más sorprendido de oír todo esto sería el mismo Jesús pero así es como lo muestra la película de Mel Gibson la pasión de Cristo y si bien la película es en general históricamente fiel a las fuentes conocidas realmente soportó todo eso por desgracia se equivoca completamente con respecto a cuál era el verdadero en ese propósito esta imagen del Cristo doliente el Cristo con una corona de espinas su rostro bañado en sangre el Cristo que se tropieza y se cae camino al calvario y luego los clavos que le perforan las muñecas y los pies la espada que le atraviesa el costado esta imagen de Jesús torturado es la única que existe para la mayoría de la gente en el mundo cristiano de hoy me quedé muy espantado y yo no me espanto fácilmente pero me quedé espantado cuando fui a Sudáfrica hace 11 años a dar una charla en el parlamento para la conferencia de las religiones del mundo y descubrí con horror que dentro de la fe cristiana hay más de 20.000 diferentes iglesias denominaciones y congregaciones que en la actualidad afirman seguir el mensaje de Jesús muchas de ellas se consideran a sí mismas la única interpretación verdadera de ese mensaje y el salvador doliente por desgracia se halla casi siempre en el corazón de ese mensaje pero ¿se ha preguntado alguien alguna vez de dónde surgió todo esto? ¿de dónde proviene esta imagen del Cristo doliente? ¿y por qué ha adquirido un protagonismo absoluto? ¿cuánto tiene que ver con el verdadero Jesús que vivió y caminó sobre esta tierra hace 2.000 años? ¿fue sufrir lo que él realmente vino a hacer? ¿o existe una explicación totalmente diferente que de ninguna manera le quita mérito a la magnificencia y a la grandeza de Jesús? esta imagen del Redentor sufriente está tan entrelazada con el mensaje cristiano de hoy que es casi imposible pensar en el cristianismo de ninguna otra manera o de hecho pensar en Jesús sin la sangre la crueldad la tortura y el sufrimiento en eso lo han convertido y detrás por supuesto viene rápidamente la culpa y el menosprecio que surgen todos nosotros pues a todos se nos ha enseñado que fuimos nosotros quienes causamos eso Jesús cargó con nuestros pesos con nuestras culpas y con el castigo que nos merecíamos y vean el resultado jamás se nos permite olvidar la culpa y el remordimiento que debemos sentir y por todo el internet se encuentran artículos que mantienen esas imágenes grabadas en nuestra mente desde la cuna hasta la tumba ropa de bebés gorras de béisbol cuadernos escolares tazas de café y hasta mantas para perros Jesús cargó con nuestro peso con nuestras culpas y con el castigo que nos merecíamos y he aquí el resultado si yo creo que he sido la causa del enorme sufrimiento de Jesús ya que él ha llevado mi carga sobre sus hombros inmediatamente voy a sentir una gran sensación de culpa y falta de estima y por desgracia ese es el elemento predominante en la mayoría del sentimiento religioso actual y es también el mayor obstáculo que tenemos todos los que seguimos a Jesús a la hora de reproducir en nuestra propia persona ese poder del que hablaba Napoleón Bonaparte ahí reside la causa del éxito descomunal que han tenido todas las empresas religiosas a lo largo de los siglos su capacidad tan efectiva de provocar la culpa y luego ofrecer de inmediato la redención para aliviarla una y otra vez y así continuamos en una montaña rusa emocional interminable desde la culpa y el pecado nos elevamos hasta la redención para enseguida caer en picada y hundirnos en la culpa y la pena otra vez no vaya a ser que nos durmamos demasiado en los laureles esta es la imagen representativa de Jesús que se comercializa con más éxito en la actualidad y es la nota que caracteriza al cristianismo existente en la tierra en este momento del génesis a Yom Kippur ahora alguien se ha preguntado alguna vez ¿dónde se originó todo esto? ¿cómo ocurrió? ¿cómo es que la religión llegó a vincularse tan inextricablemente con la culpa y el sufrimiento que hoy en día es casi imposible pensar en el cristianismo de ninguna otra manera? no es difícil ver cómo ocurrió pero sucedió hace tanto tiempo que ya se considera parte de la revelación original y por lo tanto incuestionable volvamos rápidamente atrás en la historia del judaísmo y del cristianismo para ver cómo surgió este Jesús doliente y bañado en sangre junto con la culpa que surge en ustedes y en mí al contemplarlo se remonta al mismísimo comienzo de las escrituras judeocristianas al jardín del Edén cuando los primeros padres Adán y Eva fueron colocados por Dios en un estado de bienaventuranza el libro de Génesis nos muestra a nuestros primeros padres el hombre y la mujer Adán y Eva en un estado de dicha absoluta aparentemente son inmortales no padecen de penas males ni enfermedades y todo es justo como debe ser sin embargo había una advertencia habían recibido el mandato de Dios de no comer del fruto de determinado árbol el árbol del conocimiento del bien y del mal uno se imaginaría que en vez de prohibir que investigaran el conocimiento del bien y del mal Dios habría deseado que sus criaturas evolucionaran en sabiduría conocimiento y entendimiento y aquí y aquí encontramos por primera vez un indicio de qué clase de Dios se esconde en la tradición del Génesis claro está que un fruto prohibido es una tentación casi ineludible y sucedió lo inevitable Adán y Eva comieron del fruto se supone que la serpiente tentó a Eva y Eva tentó a Adán pero la verdadera pregunta es ¿quién creó a la serpiente? según el relato del libro del Génesis después de haber pecado nuestros primeros padres fueron expulsados del estado de bienaventuranza ahora eran vulnerables al padecimiento a la vejez y a la enfermedad y su lapso de vida era corto simplemente porque habían buscado el conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo ¿acaso este ser que guardaba esto con tanto celo temía por su propio estatus o qué? ¿qué clase de Dios castigaría a sus propias criaturas por tratar de evolucionar y desarrollarse de acuerdo con las facultades de las que habían sido dotadas por él mismo? esta es una imagen de Dios realmente muy extraña pero dejaremos este tema para otra oportunidad ahora concentrémonos un poco en un punto específico de todo este panorama los judíos sentían que debían congraciarse con Dios a causa de este pecado primordial en el jardín del Edén y dentro de sus rituales religiosos crearon una festividad anual llamada el día del perdón en el día del perdón ellos rememoraban ese pecado primordial relatado en el Génesis confesaban ser indignos ante Dios y reconocían su pecado pero ¿qué es el pecado? miremos en el Nuevo Testamento al pecado se lo designa con la palabra griega hamartia que significa errar el blanco un término tomado del tiro al arco pero el término pecado no dice nada acerca de una culpa horrible y del destierro simplemente dice que se ha errado el blanco y para que la próxima vez que lo intentemos nos acerquemos más al blanco hay que mejorar la puntería eso es lo que significaba realmente pecado en el corazón de la tradición del Antiguo Testamento y en el núcleo mismo del Nuevo Testamento pero por supuesto se corrompió enormemente cuando pecado se malinterpretó como un insulto dirigido a Dios quien debe haber sido un ser muy inseguro para sentirse insultado por algo que habían hecho sus propias criaturas en realidad la imagen de Dios que encontramos en lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento es muy muy interesante no hace falta irse a una cueva polvorienta de Egipto o a cualquier otro yacimiento arqueológico para encontrar la prueba de esto se encuentra en cada mesilla de noche de todos los hoteles y moteles de este país y el Dios que nos mira con ira desde las páginas del Antiguo Testamento es voluble caprichoso vengativo inseguro psicótico y neurótico la prueba está allí abre las páginas léelo con tus propios ojos nadie puede negar las cualidades que he citado ahí están esta es la clase de Dios al que el pueblo judío intentaba aplacar en su festividad anual de Yom Kippur y como ellos creían que cada ser humano estaba corrompido por la mancha del pecado de nuestros primeros padres ningún ser humano podía desagraviar a Dios por las terribles ofensas de Adán y Eva y todo lo ocurrido desde entonces por lo tanto decidieron que en su reemplazo debían elegir dos animales perfectos como sustitutos ya que estos animales no estaban contaminados por los pecados de la raza humana los animales elegidos para Yom Kippur fueron en primer lugar una cabra perfecta sin marcas ni manchas y el otro animal fue un cordero perfecto en los ceremoniales de Yom Kippur en el templo el pueblo confesaba su indignidad ante Dios y su absoluta condición de pecadores pedían perdón por las ofensas e insultos que le habían proferido a Dios y luego cargaban a la cabra con un fardo simbólico que representaba los pecados del pueblo la cabra era guiada hasta el desierto de Judea llevándose consigo simbólicamente los pecados del pueblo el segundo ritual de la fiesta de Yom Kippur era el sacrificio del cordero inmaculado en el altar del templo se hacía para apaciguar la ira vengativa de Dios contra la humanidad ¿qué clase de Dios nos preguntamos exige una vida como sacrificio y para evitar que esa vida sea humana hay que ofrecerle la de un animal inocente? la cabra y el cordero son los dos símbolos de Yom Kippur recordemos que tratamos de entender como Jesús y el cristianismo se identificaron de semejante manera con la culpa y el sufrimiento ahora tenemos la oportunidad de entender por qué pongámonos en el lugar de los apóstoles de Cristo habían pasado tres años con él lo vieron caminar sobre el agua multiplicar los panes y los pescados en el lago de Galilea y alimentar a cinco mil personas lo vieron curar a los enfermos con un simple roce lo vieron resucitar a los muertos y escucharon predicar un mensaje de libertad y liberación que iba mucho más allá que las versiones del Dios que habían conocido anticuadas y condicionadas al tiempo que iban a pensar de ese hombre que podrían decir de él como podrían contar su historia y hacer justicia a ser que fue en qué imágenes en qué moldes podría encajar este mensaje entonces se les ocurrió una idea brillante Jesús es la cabra y el cordero por excelencia de Yom Kippur Él es quien ha hecho que ya no sea necesario repetir esta ceremonia todos los años Él es quien lleva la carga de nuestros pecados sobre sus espaldas emblemáticamente de una vez y para siempre está hecho está consumado es a Él a quien se sacrifica en el altar de la cruz para satisfacer la sangrienta venganza de Dios y la deuda con Satanás que han recaído sobre la raza humana nuevamente nos preguntamos ¿qué clase de Dios exigiría esto o permitiría la existencia de un Satanás? Muchos culpan al emperador Constantino de que el cristianismo tomara el rumbo equivocado en el concilio de Nicea en el año 325 pero yo les aseguro que el daño se produjo tres siglos antes de que Constantino respirara por primera vez el daño se produjo en tiempos de los apóstoles de Jesús ya que algunos de ellos intentaron aplastar la magnificencia del verdadero Jesús y reducirla a la estrechez a esos moldes limitados de ser la cabra y el cordero por excelencia de Yom Kippur y fue en esa misma época muy temprano que Jesús se lo vio por primera vez como un salvador y un redentor que vino a interceder y a intervenir entre la venganza de Dios y nosotros en auxilio de una raza humana que necesitaba ser rescatada la culpa y la redención impulsan los motores de la gente y por supuesto el problema creció con el paso de los años y hoy en día es muy difícil pensar en Jesús o pensar en el cristianismo como una totalidad dejando a un lado el salvador doliente y sin pensar en la culpa que sentimos como raza que constantemente tiene que congraciarse ante la mirada de Dios esa es la esencia de la mayoría de las religiones de la actualidad es lo que mueve los motores de la religión pero definitivamente no es lo que el verdadero Jesús fue y es y por eso digo que de todas las bajas que causa la mentalidad del universo hamburguesa en la actualidad la más grave es la relacionada con nuestra manera de entender a Jesús y Cristo fue uno de los seres más magníficos que han pisado esta tierra pero lo más importante es que fue el portador de un mensaje sublime para nuestra propia evolución y esto se ha perdido en las deformaciones que él y su mensaje han sufrido indefectiblemente a lo largo de los siglos cada cual cada cual ve a Jesús a través de sus propios ojos cada cual interpreta a Jesús a la luz de sus propios problemas Jesús ha sido la baja más importante pero hoy en día el verdadero mensaje es para nosotros más relevante y más liberador que nunca sin embargo lo que recibimos hoy es una caricatura minimizada encogida y censurada del ser que él fue en verdad las iglesias del occidente siempre han considerado que la esencia de la obra de Jesús ha sido salvarnos de Dios o de Satanás y entre tanto recibir un castigo terrible como consecuencia las iglesias del oriente se acercan más al blanco porque siempre han considerado que la obra de Jesús consistió en generar en nosotros un proceso de divinización un proceso de convertir nuestra simple humanidad en divinidad eso se acerca mucho más al blanco me he embarcado en este largo discurso para intentar darle un cierto sentido a lo que Nicolás Notovitch y sus pergaminos al igual que la gente que creyó en él tuvieron que soportar tanto ridículo tanta represión quiero decir cuántas personas hoy en día han oído hablar de la existencia de sus pergaminos que salieron a la luz sólo hace 100 años y se divulgaron por todo el mundo de habla inglesa y francesa cómo es que han desaparecido totalmente del mapa al punto de que sólo unas pocas personas en la actualidad han oído hablar de ellos de dónde surge el gran engaño la pregunta más interesante de todo relacionada con Jesús una vez que nuestros ojos empiezan a abrirse por supuesto es cómo se convirtió en el Cristo no llegó en paracaídas a este mundo enviado por Dios totalmente listo y formado como un ser divino como han proclamado constantemente la mayoría de las iglesias las respuestas a cómo Jesús se convirtió en el Cristo serán muy reveladoras y obviamente de una importancia absoluta para nuestro propio camino espiritual así que con esa pregunta mente volvamos a la información que nos dan los pergaminos de Notovitch y otras fuentes que dejan al descubierto un conocimiento muy superior a la información básica del Nuevo Testamento Jesús en la India y el Tíbet ahora en los pergaminos de Notovitch el nombre de Jesús era Isa que es exactamente el mismo nombre que tiene Jesús en el idioma irlandés actual el idioma irlandés proviene de la región indoeuropea el relato de los pergaminos de Notovitch cuenta que Jesús había celebrado recientemente su bar mitzvah y esa era la ocasión en la que las familias judías les gustaba escoger a la futura esposa de sus hijos y según los pergaminos Jesús no deseaba que eso ocurriera en ese momento así que abandonó segurosamente la casa de sus padres y se unió a una caravana mercante que partía a las tierras legendarias del oriente el lugar donde habían surgido esos relatos legendarios de los maestros que podían realizar fenómenos extraordinarios y vivir una vida inconcebiblemente larga en el viaje de Irán habría partido rumbo al norte por la actual ciudad de Damasco en Siria pasando por el Irak actual por Bagdad que entonces se llamaba Opis y desde allí continuó hasta Egbatana y Ragae hoy llamada Teherán la capital de Irán hasta el norte de Persia como se llamaba en aquellos días de allí tomó la legendaria ruta de la seda empezando en la ciudad persa de Ragae Teherán actual hasta llegar a la antigua ciudad de Bactra que hoy se llama Balk la cual había sido la capital de un antiguo imperio de Bactra se dirigió hacia el sur hasta Kabul en Afganistán que lamentablemente hoy todos conocemos muy bien por cortesía de la CNN y desde allí se internó en el paso de Kiber hacia el sur hasta Taxila la ciudad de Tiedra capital del Punjab el lugar donde 20 años más tarde el apóstol Tomás residió una temporada con el rey Kundafari en el año 47 época en que Apolonio de Tiana también estaba en su corte Jesús Jesús recorrió la región de Rawalpindi y se dirigió a la India cruzó las tierras de los cinco ríos el Punjab hasta que llegó a las tierras del Sind actualmente al sudeste de Pakistán en la desembocadura del río Indo donde se instaló entre el pueblo conocido como los Arios recibió una calidad bienvenida y después de pasar un tiempo allí adquirió fama entre todos los habitantes locales pero pese a sus ruegos de que se quedara con ellos él no había encontrado lo que quería descubrir así que atravesó toda la India hasta la ciudad de Yaganat hoy en día llamada Puri en la provincia de Orisa donde los sacerdotes blancos de Brahma le dieron una calidad bienvenida Jesús estudió los textos sagrados hindúes los Vedas los manuscritos nos dicen que allí aprendió a leer y a entender los Vedas los textos sagrados de los hindúes que se habían compilado entre los años 500 y 1100 antes de Cristo los Vedas en particular los Upanishads y el Bhagavad Gita no eran lectura liviana al comienzo estaban compuestos de mil himnos que servían a las familias sacerdotales seguidos por el Veda de los cánticos con anotaciones musicales tal vez la música escrita más antigua del mundo para el canto de himnos sagrados y a esto se sumaron las obras en prosa añadidas para explicar las ceremonias los ritos védicos con el curso de los siglos se volvieron tan complicados que solo los especialistas podían entenderlos solo cabe imaginarnos lo ajeno que era esto a los motivos que tuvo Jesús para dejar su hogar y sobrellevar las vicisitudes de semejante viaje en su búsqueda en aquellos tiempos en aquellos tiempos la India estaba rígidamente dividida en el sistema de castas los brahmanes o sacerdotes estaban arriba y fueron quienes enseñaron a Jesús la teoría de la curación mediante la oración y el método de expulsar a los espíritus para que la gente recuperara su salud mental Jesús era inmensamente amado por todos aquellos que lo conocían según dicen los pergaminos de Notovitch y vivió seis años en total en las ciudades sagradas de Yaganath y Rajagriha a unos 640 kilómetros al noreste de la actual Calcuta y en la ciudad sagrada de Benares hoy llamada Baranasi como dije la India en ese tiempo se lleva muy rígidamente dividida en el sistema de castas en la cima estaban los sacerdotes y los brahmanes debajo venían los guerreros luego estaban los mercaderes y debajo de estos los sudras o trabajadores cuyo destino era servir toda la vida como esclavos de las tres clases superiores esta clase inferior no tenía permiso de oír los vedas ni de contemplarlos las clases mercantiles solo podían oírlos en días festivos sin embargo Jesús que adaptó estas reglas al enseñar las escrituras hindúes a las clases más bajas en todo momento y en cualquier lugar y levantó una fuerte voz de protesta en contra de los brahmanes y los guerreros quienes privaban a las clases más bajas de sus derechos como seres humanos Dios el Padre dijo no hace diferencias entre sus hijos todos son igualmente amados ante sus ojos no es exactamente lo mismo que expresó Ramtha en la víspera en la noche buena en Broadway Nueva York cuando él dijo el poder está en ti Jesús realmente causó un gran revuelo cuando negó el origen divino de los vedas y también negó que para Brahma se hubiera encarnado en Vishnu Shiva y otros dioses dijo que los hindúes habían llenado de abominación en sus templos e idolatraban a una lección de criaturas animales piedras y metales mientras que subyugaban al ser humano dijo que era una abominación humillar a aquellos que trabajan con el sudor de su frente para hacer posible como él dijo que un holgazán se siente a su suntuosa mesa los guerreros y los sacerdotes dijo se convertirán en los trabajadores y los trabajadores se convertirán en los moradores de la eternidad de modo que muy animados por esto las clases bajas los mercaderes y los trabajadores preguntaron a Jesús cómo deberían orar y él replicó no adoréis a los ídolos porque ellos no os pueden oír no escuchéis los vedas porque su verdad es falsa no humilléis a vuestro vecino ayudad a los pobres brindad apoyo a los débiles y no seáis codiciosos ni hagáis el mal un mensaje que impartiría con voz clara y resonante en tierra santa unos años más tarde se confabularon para asesinarlo a causa de todas estas enseñanzas subversivas que estaban agitando a la gente los sacerdotes blancos y los guerreros decidieron asesinarlo esto se confabuló en la ciudad de Yaganath pero él fue advertido del plan y huyó a las montañas al anochecer viajó por Rayagriha hoy Rajir y finalmente llegó a Kapilabastu a unos 1300 kilómetros de distancia el lugar de nacimiento de Gautama el más famoso de los Budas allí aprendió la antigua lengua Pali que había sido el idioma de Buda Gautama y se entregó al estudio de los sutras que se subtitulan el camino de la verdad o el sendero de la verdad estos textos contenían el registro de las conversaciones que sostuvo Buda cuando enseñaba estaban escritos en hojas de palma y las hojas se agrupaban en tres cestos tejidos el primer cesto se llamaba el suta pitaka el cesto del discurso que se le atribuye directamente al propio Buda posteriormente al fin de su estadía en Kapilavastu Jesús se dirigió al norte y pasó por el lado oeste del monte Everest en su viaje a Nepal y el Tíbet y se detuvo en su capital Lhasa donde se construyó el palacio del Dalai Lama en el siglo XVII pasó otros seis años con los maestros en esas regiones montañosas y allí me imagino que encontró muchas más cosas que eran de su agrado a los 26 años Jesús se dirigió nuevamente a Occidente y emprendió el regreso a su hogar su historia se repetía en todas partes a lo largo de su travesía predicaba en contra de la idolatría apoyaba a los pobres y a los oprimidos y a la larga consiguió enfurecer a todos los líderes religiosos intransigentes que había especialmente en Persia los sacerdotes zoroástricos prohibieron a la gente que lo escuchara Jesús fue arrestado y conducido ante el sumo sacerdote zoroástrica quien lo interrogó con el tiempo las cosas llegaron hasta tal punto que una noche los sacerdotes zoroástricos lo arrojaron al desierto cerca de una guarida de bestias salvajes en espera de que fuera devorado pero escapó ileso finalmente llegó a su tierra natal a la edad de 29 años había estado ausente durante tanto tiempo que nadie lo reconocía ni sabía quien era los sacerdotes y los sabios judíos estaban llenos de admiración por sus enseñanzas y le preguntaron si era cierto que había tratado de sublevar al pueblo en contra de las autoridades como le había notificado al gobernador romano poncio pilato jesús dijo sentí dolor y pena cuando vi que mis hermanos y hermanas se habían olvidado del dios verdadero procuré restaurar la ley de moisés en los corazones de las personas porque ignoran su verdadero significado las leyes han sido pervertidas ahora bien muchas cosas que leemos en los pergaminos de isa de nikola slotovic coinciden con lo que sabemos del nuevo testamento acerca de la vida de jesús durante su periodo en tierra santa sin embargo hay algunas diferencias importantes los cuatro evangelios del nuevo testamento culpan a los judíos de la muerte de jesús pero los pergaminos con toda justicia depositan la culpa exclusivamente en manos del gobernador romano poncio pilato en realidad los manuscritos acreditan a las autoridades judías el haber hecho todo lo posible por salvar a jesús asimismo juan el bautista no se menciona en absoluto en los pergaminos de notovic otra enseñanza de gran importancia que resulta muy ajena al mensaje de los cuatro evangelios del nuevo testamento y muy necesaria hoy en día es la hermosa oda de elogio a las mujeres que jesús pronunció cuando uno de los espías de pilato enviado para seguirle el rastro empujó rudamente a una anciana para abrirse camino y así estar más cerca del maestro a fin de no perderse nada sedicioso que pudiera decir dijo jesús todo aquel que no respete a su madre el ser más sagrado después de su dios es indigno del nombre de hijo respeta a la mujer respeta a la mujer pues ella es la madre del universo y toda la verdad de la creación divina reposa en ella es ella la base de cuanto hay de bueno y hermoso como ella es también el germen de la vida y la muerte ella os da a luz entre sufrimientos con el sudor de su frente vigila vuestro crecimiento y hasta su muerte le causáis las más vivas angustias bendecidla y adorarla pues ella es vuestro único amigo y sostén sobre la tierra así también amad a vuestras esposas y respetadlas pues ellas serán madres mañana y así más tarde las abuelas de toda una rata sed indulgentes con la mujer su amor ennoblece al hombre endulza su corazón endurecido toma a la bestia y hace de ella un cordero la esposa y la madre son tesoros inestimables que Dios os ha conseguido proteger a vuestra mujer para que ella os pueda proteger así como a toda la familia todo lo que vosotros hagáis por vuestra mujer por vuestra madre o por una viuda lo habéis hecho por vuestro Dios algunos estudiosos judíos han venido argumentando que los evangelios del nuevo testamento eran en realidad documentos gentiles o occidentales en cuanto a su formulación y orientación a excepción del evangelio de San Marcos los evangelios fueron escritos después de la caída de Jerusalén en el año 70 así que prácticamente la nación judía ya no merecía tenerse en cuenta era Roma la que requería atención y la mayoría de los expertos cree que los evangelios fueron elaborados con ese fin en mente ayudar a diseminar las enseñanzas de Jesús entre los griegos y los romanos del sector occidental del imperio se ha sugerido que los evangelios sutilmente eximieron de culpa a los romanos por la muerte de Jesús y la depositaron en manos de los judíos a fin de no importunar a los poderes vigentes o a la nueva gente a quien predicaban en ese momento lamentablemente todos somos conscientes del azote del antisemitismo que plegó a Europa durante 1500 años y en su mayor parte surgió debido a la hostilidad del cristianismo hacia el judaísmo porque lo culpaba de la crucifixión de Cristo todo eso sucedió debido a donde recayó la culpa por la muerte de Jesús ¿cuánto sufrimiento y cuánta injusticia se habrían evitado a lo largo de los siglos si las enseñanzas contenidas en estos pergaminos de Isa hubiesen ejercido su influencia en lugar de la consabida tradición cristiana del Nuevo Testamento? Si no hubieran existido estos manuscritos de la vida de Jesús en la India aún así tendríamos que preguntarnos seriamente acerca de una posible relación con las enseñanzas budistas en vista del carácter de las enseñanzas del propio Jesús nadie puede negar que el Dios del Antiguo Testamento es severo y vengativo sin embargo el Dios acerca del cual predicaba Jesús es totalmente diferente al Dios de la tradición judía a la cual pertenecía el propio Jesús entonces ¿se les ha ocurrido preguntar alguna vez de dónde salió este nuevo mensaje que él predicaba? ¿llegó en paracaídas junto con Jesús enviado del cielo directamente por Dios como sostendrán los devotos de la mentalidad del universo hamburguesa? no hay una explicación mucho más ovia y menos exótica que abordaré en un momento por ahora miremos la otra gran laguna en la historia de la vida de Jesús el tiempo que pasó en Egipto ahora Egipto ya había dejado atrás su época de grandeza en tiempos de Jesús pero seguía siendo un lugar extremadamente interesante en lo místico lo esotérico y lo espiritual a lo largo del Nilo había una serie de templos magníficos y cada uno de ellos estaba dedicado a la labor de lo que en términos modernos denominaríamos los siete sellos o los siete chakras como los llama la nueva era esta labor consistía en abordar progresivamente todo lo relacionado con cada uno de los sellos ahora el sello de la base el sello inferior ubicado en el área genital tiene que ver con todo lo relativo a la procreación el segundo sello ubicado en la región media del abdomen está relacionado con el victimismo el dolor y el sufrimiento si tan solo no me hubieran hecho esto etc el tercer sello está ubicado en la región del plexo solar es el sello del poder el sello de los tiranos cuando se abusa del mismo pero por supuesto las víctimas necesitan de los tiranos y los tiranos necesitan de las víctimas esos dos temperamentos tienen una buena relación simbiótica entonces regresando a los templos de Egipto el segundo templo es el más fácil de describir en poco tiempo en realidad era un doble templo había un santuario dedicado a Sobek el dios cocodrilo símbolo símbolo del yo inferior y justo al lado había otro santuario dedicado al dios Horus el símbolo del yo superior estos dos templos representaban el yo superior y el yo inferior respectivamente y cuando los iniciados habían emprendido este camino y recordemos que siempre era muy poco cuando habían cumplido plenamente con su instrucción entrenamiento y pruebas eran conducidos a su iniciación con los ojos vendados eran guiados hasta el estanque del templo del dios Sobek el dios cocodrilo entonces se les pedía que se quitaran la venda de los ojos y saltaran al agua y por supuesto nadie debería sorprenderse de encontrar cocodrilos en un estanque en el interior del templo del dios cocodrilo y esa era exactamente la escena con la que se encontraban los nuevos iniciados al quitarse la venda de los ojos ahora los individuos que emprendían la disciplina a medias pese a todo su entrenamiento las personas que no habían sacado provecho de sus enseñanzas y sus experiencias posiblemente saltarían de mala gana tenían que saltar porque si no lo hacían entonces quedaban excluidos de la aventura de la gran obra a lo largo de esos magníficos templos del Nilo y nunca se les invitaría a regresar en esa vida así que era ahora o nunca y aunque pudieran haberse asustado de ver a los cocodrilos en el agua y aunque se hubieran olvidado de las enseñanzas saltaban de todas maneras aunque fuera medias así que saltaban se quedaban en la superficie y pataleaban y salpicaban tratando de espantar a los cocodrilos ahora eso definitivamente no es lo más aconsejable en un estanque de cocodrilos y la mayoría de esos iniciados perecía en el acto era un sistema prolijo limpio sin nada que barrer después de la prueba sin embargo los que se sumergían sin reparos y nadaban hasta el fondo del estanque descubrían que allí había un túnel de unos 4 metros de longitud completamente oscuro pero si confiaban y atravesaban la oscuridad del túnel en el estanque veían que conducía a otro estanque y cuando salían a la superficie del estanque adyacente situado en el templo de Horus que estaba al lado descubrían que allí no había cocodrilos y que al sobreponerse al temor por su supervivencia en el estanque de Sobek habían emergido en el estanque del yo superior y habían superado la prueba podían pasar a la próxima etapa de su travesía trascender los miedos conscientes e inconscientes entonces ¿qué simbolizaba esa iniciación? significaba trascender los miedos inconscientes que nos ponen en peligro que nos mantienen espiritualmente aislados y que nos impiden progresar el propósito de todos estos templos era emprender la labor de superar aquello que nos mantiene bloqueados de una manera u otra esa ha sido siempre la gran travesía a veces el camino espiritual ha permanecido en las cercanías de la gran obra a veces el camino espiritual se ha alejado de ella como es el caso del cristianismo hoy en día pero la esencia del ministerio de Jesús y sus enseñanzas se ajustaba perfectamente al sendero de la gran obra en todo caso echemosle un vistazo al sexto templo que se situaba en la gran pirámide de Giza en el centro del recinto que actualmente denominamos la cámara del rey pero que en realidad era el templo de la diosa Nut la diosa de la tierra el eje de la ceremonia era un gran sarcófago de piedra que está en ese templo de la diosa Nut los iniciados se adiestraban para liberarse de los grandes miedos que nos bloquean que no nos dejan avanzar en nuestra evolución espiritual y el mayor de todos estos miedos según los antiguos y las escuelas de misterio que lo siguieron el mayor de todos estos miedos es el miedo a la muerte todos los demás miedos afirmaban ellos se arraigan en ese miedo entonces si podemos eliminar el miedo a la muerte todos los demás miedos también desaparecerán y con ellos desaparece el mayor bloqueo en nuestro progreso espiritual así que en Giza y cabe recordar que la iniciación no siempre se hacía en la gran pirámide pero en Giza la iniciación consistía en un enfrentamiento simbólico con la muerte el iniciado llegaba escoltado con los ojos vendados y se le indicaba que se acostara en el sarcófago con la venda en los ojos él o ella no sabían lo que iba a suceder y es muy posible que ni siquiera supieran que había un sarcófago los candidatos se acostaban silenciosamente en el interior del sarcófago y encima se colocaba la maciza tapa de piedra los iniciados por supuesto no sabían si permanecerían ahí una hora un mes un año o si esto era para siempre no sabían si había ventilación en el sarcófago que si había la mayoría de las personas que se sometían a esa disciplina perdían la razón debido a una claustrofobia aguda a pesar de todas sus instrucciones y enseñanzas en los primeros momentos todo estaba bien pero luego empezaban a preguntarse si podrían salir y una vez que levantaban las manos para ver si lograban averiguar hasta dónde llegaban las paredes de esa pequeña cámara y si la tapa se podía levantar entonces por supuesto estaban perdidos sin embargo si podían superar el victimismo y todos esos instintos de conservación si podían lograrlo y mantenerse en sus cabales durante el periodo requerido de tres días y tres noches mientras el alma se embarcaba en su travesía y se sometía a sus propias pruebas entonces al cabo de ese periodo de tres días y tres noches que debe resultarnos muy familiar debido a la historia de la resurrección de Jesús al final de ese periodo serían transformados pues en las redes neuronales del cerebro y en todos los circuitos químicos que le dan animación a nuestro cuerpo físico el transcurso de ese periodo de tiempo alteraba los circuitos y la base física del miedo quedaba eliminada por completo y entonces estaban listos para hacer un avance verdaderamente significativo en el camino de la Gran Obra ya reunían los requisitos para avanzar hacia el templo del séptimo sello en Heliópolis y en Heliópolis les esperaba una etapa avanzada de lo que había tenido lugar en Giza la gran creencia de los sacerdotes de Heliópolis era que si uno era suficientemente avanzado podía resucitar el propio cuerpo y devolverle nuevamente la vida a través del poder del espíritu en el lugar más sagrado de Heliópolis había un pedestal reservado al lado izquierdo del santuario hoy en día ese pedestal está enterrado bajo una espesa capa de polvo de unos 15 centímetros de espesor y es totalmente desconocido sin embargo yo lo he visto en persona estaba reservado para la primera persona que en Heliópolis probara la creencia de que se puede resucitar de la muerte al propio cuerpo a través del poder del espíritu noté con interés que el evangelio acuariano de Jesús el Cristo nos dice que Jesús fue a Heliópolis después de su misión en Tierra Santa y allí fue honrado por los sacerdotes entonces me pregunto en este momento si empiezan a sonar unas campanillas en nuestras mentes si estamos llegando a una comprensión muy diferente tal vez a los primeros indicios de una comprensión muy diferente de cuál fue el verdadero propósito de Jesús durante su ministerio público recordemos que él había recibido esta enseñanza en Egipto cuando era muy joven otras fuentes dicen que estuvo en Heliópolis en su camino de regreso de la India antes de embarcarse en su misión en Tierra Santa me imagino que era una especie de escuela de graduación fue a Israel con la creencia muy presente muy presente en su mente de que la prueba suprema de la evolución y el logro humano era haber manifestado el poder del espíritu en nuestra vida de manera que pudiese funcionar independientemente del cuerpo esto le demostraría a todo el mundo que el gran miedo primordial el miedo a la muerte en realidad no era nada y tanto el libro del Génesis como San Pablo en la epístola a los romanos dicen que la muerte no se concibió como algo natural esto empieza a darnos una imagen muy diferente de los propósitos de Jesús en Tierra Santa en esos tres años de su ministerio público ¿saben? no fue pura casualidad que se enfrentara con las autoridades gubernamentales de la época y que esto lo llevara a la muerte y que de alguna manera Dios lo rescitó porque Jesús no merecía morir esa no es la realidad de los hechos esa es una perspectiva de la realidad del universo hamburguesa no Jesús llegó a Tierra Santa con un ideal muy muy poderoso en mente iba en camino hacia una iniciación de la clase más sublime jamás se propuso ser un salvador sufriente y morir por nuestros pecados tenía un propósito mucho más grandioso para sí mismo y para nosotros y por supuesto como siempre dijo Jesús todo lo que yo puedo hacer tú también lo crees ¿podemos imaginarnos los potenciales para todos nosotros si la muerte la enfermedad y todos los miedos arraigados en el miedo a la muerte ya no tuviesen la menor validez en nuestras vidas? ¿qué cambio sería ese para el mundo y sus ideas limitadas? así que esos años perdidos de Jesús nos hacen sospechar que lo que él dijo enseñó y vivió fue muchísimo más de lo que nos permiten creer hoy en día las expurgadas versiones populares de su ministerio y sus enseñanzas que han perpetrado las religiones están ocurriendo muchísimas más cosas se estaban realizando cosas mucho más poderosas se estaban cumpliendo muchas otras promesas hoy en día inconcebibles para ustedes y para mí veamos algunos de los símbolos que Jesús adoptó de Egipto algunos de los elementos más fascinantes relacionados con el ministerio de Jesús en Tierra Santa hablemos del bautismo como el primer sacramento de la iglesia cristiana y lo es pero esta es una ceremonia muy antigua se remonta miles de miles de años hasta los albores de la antigüedad y se basa en la creencia de que el agua era la sustancia primordial que le dio origen a todo lo demás supongo que hoy en día debemos reconocer que científicamente eso no está lejos de la verdad en esta ceremonia después de la instrucción y preparación el candidato era conducido a un estanque de agua y se lo sumergía en el agua ¿qué simbolizaba eso? en nuestro léxico moderno simbolizaba que se estaba reciclando regresaba a la sustancia primordial de la cual había surgido originalmente el agua y luego al emerger del agua resurgía a un nivel de vida completamente nuevo esta es la raíz de la creencia de los cristianos renacidos es un modo de vida enteramente nuevo lo que se simboliza en este ritual tomemos otro elemento fundamental del cristianismo y preguntémonos de donde salió la comida sagrada de la eucaristía la última cena que jesús celebró con sus discípulos en la habitación de la planta alta la noche que fue arrestado esta ceremonia también se remonta miles de miles de años hasta las grandes escuelas de misterio y los elementos que se encuentran en la eucaristía simbolizan los aspectos más profundos de la naturaleza humana y sus potenciales para ustedes y para mí en las escuelas antiguas los elementos de esa comida se consideraban muy muy sagrados el vino simbolizaba el espíritu que provenía directamente del creador el pan simbolizaba el cuerpo de la encarnación física y el agua que se añadía al vino simbolizaba el alma que grababa las experiencias de las encarnaciones aquí regresamos nuevamente a nuestra vieja amiga la física cuántica gracias a la física cuántica sabemos que cualquier cosa que aceptamos y creemos verdadera sincera y profundamente y aquello en lo que nos enfocamos la atraemos infaliblemente a nuestra vida la eucaristía o esta comida sagrada de pan agua y vino era la profunda ceremonia destinada a unificar el espíritu esta alma y este cuerpo y transmuntarlos exactamente como lo enseñó Jesús los siete sacramentos de hecho eran profundos ritos de iniciación tal como se celebraban en un principio se celebran así ahora lamentablemente casi nunca pues muy probablemente la atención está puesta en que los coches de la primera tanda de feligreses desocupen el estacionamiento antes de que lleguen los feligreses para la siguiente misa o servicio religioso los ritos y símbolos sagrados que usaba Jesús procedían de las escuelas egipcias de misterio bajo estas circunstancias estos ritos no se pueden hacer hoy con el poder que tenían antes sin embargo nos basta con saber que en esas ceremonias y rituales que se celebraban en tiempos de Jesús sucedía mucho más de lo que pudimos suponer y si en la actualidad no son tan poderosos como lo fueron en aquel entonces es porque tuvimos que encajarlos en marcos de tiempo y moldes con los que no son compatibles veamos otro ejemplo la cruz la cruz actualmente se ha identificado con el cristianismo hoy es el símbolo de Jesús mismo pero por supuesto la cruz es mucho más antigua que el cristianismo formaba parte de la tradición de las escuelas de misterio que simbolizaba que simbolizaba en aquel tiempo simbolizaba la armonía de lo vertical y lo horizontal de lo trascendental y lo inmanente de los reinos del más allá y los reinos de aquí y ahora en este plano el símbolo el símbolo del crucifijo en el cristianismo tradicional y recuerden que el crucifijo no es la cruz el crucifijo rememora la pasión y la muerte de Jesús no fue de ninguna manera su objetivo principal entonces ¿por qué hemos llegado a venerar este símbolo de una muerte horripilante? venerar el crucifijo es lo mismo que si hoy en día veneráramos a una silla eléctrica como símbolo de ejecución y pusiéramos su imagen en nuestros altares o la colgáramos de una cadena alrededor de nuestro cuello fue el emperador Justiniano II quien recién en el año 629 decretó que el crucifijo debía reemplazar a la cruz desnuda que de hecho era una representación más exacta de la antigua fe proveniente de Jesús y de mucho tiempo antes de hecho la cruz es uno de los símbolos religiosos más antiguos y universales uno de los más comunes y más difundidos y se remonta a tiempos muy anteriores al cristianismo actualmente en los yacimientos arqueológicos del antiguo cercano oriente y de la India en verdad en el mundo entero los arqueólogos han desenterrado imágenes de la cruz en toda clase de culturas ¿qué simbolizaba en esas culturas antiguas? sin duda no simbolizaba una ejecución o una crucifixión porque eso no existía en la mayoría de esas culturas simbolizaba la armonización de lo vertical con lo horizontal la armonización de los planos que existen más allá de este plano material con este plano físico aquí abajo significaba lo trascendente y lo inmanente en otras palabras significaba el dios hombre dios mujer realizados en esta encarnación humana era la indicación de que un estado de armonía completa se había apoderado de todo el ser de una persona viva de modo que en sus formas antiguas la cruz era un símbolo del espíritu encarnado en la materia representa una clave de cómo funciona el universo entero nosotros vagamos en la materia pero estamos arraigados en reinos mucho más allá de este no es de extrañar que en las matemáticas la cruz se convirtiera en el signo de suma y que colocada en ángulo se convirtiera en el signo de multiplicación o del movimiento progresivo hacia adelante en el paganismo y el cristianismo primitivo la cruz siempre simbolizaba la vida jamás la muerte y por eso el cristianismo primitivo la usó como su símbolo la cruz a veces con un cordero apoyado en ella pero jamás un crucifijo que es una cruz que tiene el cuerpo crucificado de Jesús de hecho que la primera representación de un dios crucificado en una cruz es la imagen de Orfeo que data del siglo 3 antes de Cristo pero lamentablemente para una parte muy grande de la población del mundo actual el símbolo religioso más importante es una persona en agonía clavada en ese instrumento de tortura no es de extrañar que un sistema semejante promueva la creencia de que el sufrimiento es inevitable o hasta deseable y bueno y horror de horrores que de cierta manera retorcida se lo puede ver como un acto que complace a Dios y por consiguiente nos permite ser tan indiferentes ante el sufrimiento de las masas de la humanidad una cruz vacía simboliza el descenso del espíritu a la carne y celebra la evolución de esa vida en su regreso el crucifijo en contraste solo idealiza el sufrimiento y la muerte una actitud que en definitiva hay que decir que no es de Dios no hay nada que tergiverse más las enseñanzas de Jesús que el crucifijo sería difícil encontrar otro símbolo que tergiverse las enseñanzas de Jesús tanto como lo hace el crucifijo y es una calamidad que se haya convertido en el símbolo central de su misión ahora a veces encontramos en esas piezas arqueológicas la imagen de una serpiente crucificada en una cruz desnuda cuyos brazos tienen la misma longitud lo cual representa simbólicamente la armonía también es común en ilustraciones de las tradiciones herméticas y esotéricas ¿qué simbolizaba la serpiente crucificada? bien la serpiente simboliza lo que hoy en día en occidente denominaríamos la fuerza del kundalini la fuerza vital que circula en el ser humano ¿qué representa la crucifixión de esa fuerza vital en la cruz de la armonía? es obvio que representa el hecho de que hemos armonizado nuestra fuerza vital la hemos regulado la tenemos bajo control y lo hemos hecho sin represión y más aún adueñándonos de ello nos hemos conquistado a nosotros mismos sin embargo el asunto se complica aún más cuando nos damos cuenta de la edad que tenía Jesús cuando le ocurrió esto en tiempos antiguos como lo ha enseñado Ramta la pubertad se prolongaba hasta los 32 años a esa edad especialmente en tiempos antiguos uno ya se había casado y formado una familia se había ocupado de todos los asuntos y estaba listo para seguir adelante estaba listo para pasar ocupaciones mucho más elevadas a los 33 años uno ya estaba listo para emprender seriamente la gran obra la espléndida labor de la evolución humana en lo espiritual y material entonces la crucifixión de la fuerza del Kundalini en la cruz a los 33 años de edad constituía una liberación para poder emprender una iniciativa totalmente distinta ahora empezamos a ver una dimensión totalmente distinta de su pasión y su muerte más de lo que los cineastas se han imaginado y en particular cuando contemplamos el preciso momento del año en que tuvo lugar todo esto es impactante el gran número de festividades importantes de diferentes culturas que se celebran alrededor de la misma fecha en que ocurrió este suceso en la vida de Jesús obviamente tenemos la pascua en la tradición judía tenemos también la gran fiesta iraní del año solar Nauruz tenemos maimuna en el mundo árabe y por supuesto después de la época de Jesús tenemos la semana santa ¿por qué se juntan todas estas festividades importantes en ese preciso y particular momento del año? ¿cuál es ese periodo? es el equinoccio de primavera ¿por qué habría de ser tan especial? el evangelio de judas fue descubierto a finales de los años 70 y se dio a conocer al mundo en abril de 2006 luego de que la única copia existente en estado de gran deterioro fuera restaurada este documento que data de la segunda parte del siglo II confirma el mismo mensaje tres días antes de la pascua judía Jesús le pidió a Judas que lo entregara a las autoridades a una hora muy precisa fue deliberadamente planeado él estaba pasando por una gran iniciación que fue deliberadamente planeada y calculada hasta el último día desde el momento del equinoccio de primavera hasta la llegada del solsticio de verano el sol va creciendo cada vez con más fuerza hasta alcanzar su máximo poder en tiempos antiguos se estimaba que era un momento inmensamente propicio cuando las fuerzas de la naturaleza estaban a favor de cualquier iniciativa que se emprenda cualquier comienzo nuevo y especialmente cualquier cosa que tenga que ver con una nueva calidad de vida crecimiento y resurrección si somos jardineros se nos aconseja que plantemos cuando la luna está creciendo no cuando está menguando y los antiguos nos aconsejaban que emprendiéramos cualquier tarea importante cuando el sol estaba creciendo es decir desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano en junio las cuatro grandes festividades del mundo antiguo particularmente entre los druidas se repartían entre los solsticios y los equinoccios el cristianismo ha reemplazado todos estos festivales paganos con equivalentes religiosos paralelismo entre las enseñanzas de Jesús y otras fuentes antiguas ahora bien se podría argumentar que estos símbolos eran comunes en tiempos de Jesús pero miremos más de cerca de qué manera él incorporó no sólo la simbología y los rituales sagrados sino también las enseñanzas y proverbios que adquirió durante su estancia en Egipto y Asia de qué manera los integró en su ministerio tal vez el discurso más magnífico de Jesús en el que resumió la totalidad de su mensaje sea lo que hoy conocemos como el sermón de la montaña fue la época en que él había decidido comprometerse irrevocablemente a pasar por la experiencia de la Pascua que lo llevó a la muerte el sermón de la montaña tal como lo pronunció Jesús en la verde ladera junto al lago de Galilea no contiene un solo concepto que no tenga su paralelo en la Mishnah o el Talmud judíos que Jesús se basara en la tradición del Antiguo Testamento es un hecho ampliamente aceptado indiscutiblemente por todos los expertos en Biblia por supuesto pero lo que no está tan ampliamente aceptado o aceptado siquiera es que Jesús se basara de lleno en otras tradiciones además del judaísmo tales como los libros herméticos de Egipto el libro séptimo de Hermes se titula precisamente el sermón secreto en la montaña de la regeneración podemos ver muchas cosas en retrospectiva a Francisco de Asís se le atribuye la introducción del asno y del buey en la estampa del pesebre navideño le sorprendería saber que en la cámara sagrada del gran templo de Karnak existe una pintura de un nacimiento en un estable con ángeles que cantan pastores que se acercan y un asno y un buey todo esto 1700 años antes del nacimiento de Jesús todos reconocen que Jesús usa las imágenes del antiguo testamento en sus enseñanzas los estudiosos han reconocido todas las alusiones de este tipo que hace Jesús y si abrimos una versión moderna del nuevo testamento vemos al pie de cada página las fuentes del antiguo testamento que Jesús está citando y que su público de aquella época hubiera reconocido de inmediato sin ningún esfuerzo pero lo que casi nunca se reconoce es la manera tan significativa en que las enseñanzas de Jesús se corresponden con otras enseñanzas totalmente al margen de la tradición judía especialmente de las tradiciones orientales tanto las enseñanzas de Gautama Buda como las de Jesucristo revolucionaron al mundo ambos enseñaron un estilo de vida que los había transformado y que también causaría una profunda transformación en aquellos que lo siguieran este estilo de vida era mucho más importante que simple conocimiento por más importante que fuera el conocimiento en el que se basaba la similitud entre Jesús y Buda reside mayormente en este estilo de vida este sistema de comportamiento que los dos promovían como lo fundamental de todas las cosas este estilo abriría las puertas hacia un modo de ser completamente nuevo y las enseñanzas solamente apuntaban hacia ese estilo de vida ellas no eran lo esencial hay enormes diferencias entre las enseñanzas de Jesús y de Buda Jesús fue un ferviente luchador a favor del cambio social de una manera muy diferente a la de Buda en el sentido de que Jesús seguía la tradición verdadera de todos los profetas de Israel quienes habían luchado por un profundo cambio social exponiéndose al peligro y aún así los sistemas de enseñanza de Jesús y de Buda muestran una similitud asombrosa no hay duda de que los hechos acreditan la idea de que Jesús vivió en la India y en el Tíbet y de que allí estuvo en contacto con las enseñanzas hindúes y budistas realmente estas son preguntas que una persona perceptiva se plantearía hoy en día incluso si los pergaminos de Nikolaus Notovic y otros documentos similares sobre la vida de Jesús en el Lejano Oriente nunca hubieran existido o jamás se hubieran descubierto aún así tendríamos que plantearnos esas preguntas debido al carácter de las enseñanzas de Jesús y su gran semejanza con las de Buda la conexión de Jesús con la India y el Tíbet sería obvia incluso si nunca se hubieran hallado los pergaminos Jesús no acostumbraba normalmente a citar a los profetas judíos por su nombre y no hace falta decir que nunca citó al Buda por su nombre pero incluso si Jesús jamás mencionó el nombre de Buda sería una sorpresa el hecho de que algunas de las parábolas más famosas de Jesús se encuentren también en los escritos de Buda de unos 550 años antes la famosa parábola del sembrador que figura en los tres evangelios sinópticos los de Mateo Marcos y Lucas cuenta que un sembrador lanzó su semilla y que ésta cayó en diferentes tipos de suelo con diferentes resultados Buda contó esto 500 años antes la parábola del tesoro en el campo también se encuentra en los escritos de Buda igual que la advertencia de que aunque el cielo y la tierra han de pasar sus palabras no pasarán jamás la frase de Jesús acerca de lo fácil que es ver la paja en el ojo ajeno y lo difícil que es ver la viga en el propio que está en San Lucas capítulo 6 también figura en las enseñanzas de Buda él dice es más fácil ver las fallas de otros que las propias las fallas de los otros se ven fácilmente pero las propias fallas son difíciles de ver eso es del Udhanavarga sección 27 y la recomendación de Jesús de tratar a los demás como queremos que ellos nos traten también se encuentra en las enseñanzas de Buda Jesús dijo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Buda dijo no cometas adulterio la ley se quebranta incluso al mirar a la esposa de otro hombre deseándola en la mente en el hinduismo Krishna dice yo soy la letra A yo soy el principio y el fin mientras que en el libro de las revelaciones cristiano Jesús el Cristo dice yo soy el alfa y la omega tanto Krishna como Jesús les dicen a sus discípulos que vivirá con ellos y ellos vivirán en él dice Jesús en el evangelio de Lucas si alguien te hiera en la mejilla preséntale también la otra Lucas capítulo 6 Buda da exactamente el mismo consejo en el libro Mahima Nikaya verso 21 Jesús dijo ama a tus enemigos haz bien a los que te odien bendice a los que te maldicen ruega por los que te difamen Buda dijo el odio jamás cesará en este mundo por medio del odio sino por medio del amor esa es una verdad eterna vence a la ira con el amor vence al mal con el bien vence al avaro con la generosidad vence al mentiroso con la verdad Jesús dijo lo que dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños también conmigo dejasteis de hacerlo Mateo 25 y Buda dice si no os cuidáis los unos a los otros quien os cuidará aquel que cuidaría de mí debería cuidar de los enfermos la imagen de la casa mal construida así como la falta de sentido de los baños rituales de purificación es común a ambos tanto Buda como Jesús fueron acusados de vivir lujosamente ya que nunca practicaron un ascetismo como riguroso pues ellos sabían que lo que necesitaba disciplina en el ser humano no es el cuerpo sino la mente por lo tanto no tiene sentido castigar al cuerpo otras parábolas de Jesús no provienen de los dichos de Buda sino de las tradiciones hindúes anteriores a la época de Jesús entre ellas la que dice que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza podríamos mover montañas mover montañas era un lenguaje común de las grandes escuelas de misterio y en una ocasión que nos recuerda a las bodas de Cana Buda y sus discípulos fueron invitados a una boda y en vez de acabarse la comida a medida que los invitados se la comían cada vez había más y alcanzó para alimentar a la multitud que finalmente se presentó a la fiesta la historia de la ofrenda de la viuda en Marcos 12 tiene una copia exacta en las enseñanzas de Buda de hecho la descripción es tan similar que sería casi imposible sostener que ambas historias se crearan independientemente Jesús a menudo hablaba con desaprobación de los que estaban sedientos de milagros y también lo hacía Buda cierta vez Buda se encontró con un yogui que había estado concentrándose intensamente durante 25 años para aprender a caminar sobre el agua sin resultados visibles Buda le preguntó por qué había malgastado su tiempo en esa nimiedad si con una pequeña moneda el barquero lo hubiera cruzado a la otra orilla del río así como el santo anciano Simeón profetizó el nacimiento del Mesías y sostuvo a Jesús en sus brazos cuando era un bebé el nacimiento de Buda fue profetizado por el santo anciano Asita así como Jesús se perdió en el templo y lo encontraron hablando con los doctores de la ley Buda tomó un rumbo desconocido y se sumió en la contemplación antes de que su familia volviera a encontrarlo los dos empezaron a predicar a los 30 años y los dos tuvieron 12 discípulos los dos convocaron a su primer discípulo mientras estaba sentado debajo de una higuera los dos tuvieron un discípulo favorito y uno que los traicionó hace falta que siga A.J. Edmunds por ejemplo sostiene que en los evangelios cristianos hay 112 paralelismos con las enseñanzas de Buda ¿es esto casualidad? desde otro punto de vista encontramos similitudes asombrosas entre las prácticas católicas budistas e hindúes el rosario la veneración de reliquias las prácticas ascéticas la ceremonia del bautismo la ceremonia de la confesión de los pecados los sacerdotes célibes etcétera todo esto es de origen hindú hay un gran parecido entre las principales prácticas del catolicismo y las del budismo tibetano el majestuoso prólogo del cuarto evangelio el evangelio de juan empieza con esta frase en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a dios y la palabra era dios y ¿qué dicen los vedas? en el principio existía brahma y con él estaba bak o la palabra y la palabra era brahma una cita exacta de varios siglos atrás ¿podemos sostener todavía que es imposible que jesús haya vivido en la india? el hecho es que gran parte de las enseñanzas de los maestros de las religiones primitivas pertenecieron en primer lugar a la tradición oral de las diferentes religiones mistéricas antes de pasar a la forma escrita a la luz de todas las similitudes entre las enseñanzas de ambos maestros no es una tragedia que las religiones que se formaron en torno a esas enseñanzas se convirtieran en el núcleo de la gran división cultural que hoy existe entre Oriente y Occidente y que constituye uno de los obstáculos principales y más difíciles de superar a los que se enfrenta hoy en día la humanidad así que evidentemente la persona y el mensaje de Jesús cobran una perspectiva totalmente diferente cuando consideramos la información que surge de esos dos grandes periodos velados de su vida de la infancia de Jesús los evangelios solamente mencionan el incidente en el templo cuando tenía 12 años y luego narran los últimos tres años de su ministerio antes de su muerte la mayor parte de la vida de Jesús se desconoce totalmente en los evangelios y cuando nos detenemos a pensar en eso no es algo realmente extraordinario que sea así y nos preguntamos ¿cuántos intereses políticos cuánto control sobre la mente de las personas supuso el intento de comprimir la grandeza del verdadero Jesús dentro de los miserables moldes en que lo conocemos y en los que no encaja en absoluto por supuesto que los expertos en las escrituras señalarán que la intención de los evangelios era transmitir solo las enseñanzas de Jesús y no su biografía pero nos entra la ligera sospecha de que dados los pocos detalles biográficos que nos revelan los evangelios tal vez nos hayan revelado también solo una pequeña muestra de sus verdaderas enseñanzas más del 80% de la vida de Jesús no consta en los evangelios del Nuevo Testamento ahora parece que tampoco nos han dicho mucho de sus enseñanzas pues ahora parece ser que lo único que contiene el Nuevo Testamento son sus enseñanzas públicas y lo que ahora sospechamos es que imitar lo que hizo Jesús y la tecnología y uso esa palabra deliberadamente la tecnología y la habilidad para lograrlo si bien estaban destinadas a la larga a todos nosotros su mayor parte se guardó celosamente en secreto y nunca se transmitió a la tradición cristiana uno de los nombres predilectos con que la tradición cristiana llamó a Jesús fue el león de la tribu de Judá y como dijo cierta vez la gran escritora de novelas de testivescas y piezas teatrales sobre temas religiosos de mediados del siglo XX Dorothy L. Sayers al escritor C.S. Lewis me temo que al león de la tribu de Judá le han quitado las garras y lo han convertido en un animal doméstico adecuado para los curas amargados y las tías solteronas porque en vez del ser grandioso y extraordinario que emprendió una magnífica travesía de evolución humana y espiritual de una profundidad sin igual nos han dejado solo con la imagen del salvador doliente que subió a duras penas la cuesta del calvario cubierto de sangre solo para ser clavado en una cruz y lo único que podemos articular como respuesta es golpearnos en el pecho en señal de dolor culpa y arrepentimiento y cuanto más nos hundimos en esa culpa más favorables nos volvemos a los ojos de Dios según nos dicen es hora de que nos alejemos de todo eso porque el mensaje de Jesús nunca consistió en ganar puntos ante la mirada de Dios por haber obrado bien ni sufrir el castigo por haber obrado mal más bien se trató de alcanzar una profunda transformación interior y por desgracia hemos perdido las claves para lograrlo así que el kit de la cuestión no es una religión sino una tecnología ahora tenemos un entendimiento muy diferente de en qué consistió realmente la vida de Jesús descubrimos que el nuevo testamento no contiene nada acerca de la mayor parte de su vida vivió en Egipto entre 2 y 8 años a los 12 años partió a la India y llegó allí a los 14 pasó 6 años en las ciudades sagradas y luego continuó sus estudios en las montañas del Himalaya Nepal y Cachemira donde pasó otros 6 años estudiando con los grandes maestros nos dicen que allí aprendió todas las artes de curación y demás por las que eran célebres estos hombres de la India y a los 26 años regresó a su tierra pasando por Persia Persépolis y por Turquía y a los 30 años llegó a los límites de Tierra Santa donde fue bautizado por su primo Juan en el Jordán luego de su preparación y emprendió los 3 años de la culminación de esa magnífica travesía para convertirse en un Dios hombre realizado y en esa travesía él quiso dejarnos un sendero para que nosotros pudiéramos seguirlo e imitarlo ahora su ministerio se ve muy diferente ¿no es verdad? ahora que entendemos un poco acerca del trasfondo de los símbolos rituales y prácticas pertenecientes a los credos de las culturas y los maestros con los que él estuvo tan vinculado obviamente la ortodoxia intransigente ha hecho todo lo posible para suprimir y erradicar cualquier indicio de tales hechos por lo tanto son muy escasos pero aunque indudablemente sean escasos cuando se los compara con la obra de Jesús y se ve la gran profundidad que aportan a todo lo que él enseñó y lo que él fue empiezas a sentir ah finalmente me estoy acercando a las respuestas que llevo buscando tanto tiempo porque Jesús se embarcó en una gran misión una misión de hecho que todos nos vemos obligados a emprender la misión de ¿qué podemos hacer con esta vida? ¿qué he de hacer con los años que me han tocado aquí? ¿se trata nada más de obedecer cierta cantidad de reglas llamadas mandamientos o leyes dietéticas o lo que sea y así obtener una recompensa celestial para añadir a mi cuenta bancaria más allá de las nubes junto a Dios? todo esto no tiene sentido y la gente se está dando cuenta de eso están volviendo a la espalda las iglesias se están vaciando nosotros sabemos y yo siempre enseñé esto cuando era profesor de teología que sea lo que sea que hayamos venido a hacer a este mundo se trata de convertirnos en algo de alcanzar una transformación radical de lo que yo soy y de lo que hago no estamos aquí para obedecer o seguir una estricta lista de mandamientos estamos aquí para generar un cambio monumental en nosotros en las tradiciones que investigué durante todos esos años siendo un teólogo jamás encontré una explicación de cómo podría lograrse esto hasta que encontré las enseñanzas de Ramta entonces todo empezó a encajar y a cobrar sentido y de la misma manera la vida de Jesús empezó a cobrar sentido la iglesia dice que Jesús fue un hombre igual a nosotros en todos los aspectos pero sin pecado dije al principio usando las palabras de San Juan que si me pusiera a hablar de todo lo relacionado con Jesús no alcanzaría el mundo entero para contener los libros que tendrían que escribirse así que en esta breve charla me he concentrado en aquello que considero de fundamental importancia para todos los hombres y todas las mujeres que caminan hoy en día sobre la faz de la tierra importante ¿por qué? porque esclarece de qué manera también ellos pueden cumplir su destino pues Jesús dijo si haces lo que te enseño harás todo lo que yo he hecho y en verdad más que eso harás ¿cómo es que en la instrucción que hemos recibido no hemos visto ni oído nada de eso? tal vez el fracaso que causa la incompetencia es vergonzoso y cuanto más arriba se llega a la organización mayor es la vergüenza ante el fracaso de ser incompetente la relevancia que el verdadero Jesús tiene hoy para nosotros se resume en tres declaraciones fundamentales que él hizo y que debieran ser tomadas muy seriamente por aquellos de nosotros interesados en el verdadero Jesús en oposición a la versión depurada homogeneizada y editada que lo ha convertido en una fábula una fábula para ser venerada en vez de un ideal para ser imitado eso me recuerda a las palabras del Papa León X Juan de Medici cuando dijo bien sabemos Juan provechosa nos ha resultado esta fábula de Cristo según lo cita John Bale a nosotros nos interesa el verdadero Jesús y la esencia de su mensaje se resume en tres grandes declaraciones la primera dice no está escrito en vuestra ley que todos vosotros sois dioses la reacción de quienes lo estaban escuchando fue intentar apedrearlo por plasfemo muy parecido a la actualidad él dijo ¿por qué queréis apedrearme? solamente repito lo que está escrito en vuestras sagradas escrituras está en el Salmo 82 la comprensión básica y necesaria es que todos somos dioses pero es algo que debemos convertir en realidad lo que necesitamos aprender es la tecnología para lograrlo y no acatar rituales leyes y mandamientos que no nos sirven para nada la gente tiene mucho en común con respecto a eso tiene muchos problemas con eso lo que es comprensible ¿por qué? porque piensan en el dios del universo hamburguesa el anciano barbudo en medio de las nubes con su telescopio y su computadora portátil observando todo lo que hacemos y listo para castigarnos dejemos a un lado esa imagen pasemos al dios creador el origen de todas las galaxias las estrellas y todo lo que existe en todos los planos que están por encima de este plano miserable ¿somos ese dios? sí ¿somos ese dios ahora mismo? no eso implica un gran proceso de desarrollo personal que es el mismo que emprendió Jesús y ¿es como resultado de ese proceso que nos convertimos en la manifestación de lo divino en el hombre o la mujer? sí entonces somos lo que Jesús dijo que podríamos llegar a ser en primer lugar él dijo todos vosotros sois dioses ¿significa eso que nosotros somos el dios creador sentado sobre una nube en el piso superior del universo hamburguesa? no ¿significa que somos dios en el sentido de que Jesús es dios? no porque Jesús ha manifestado esa vida divina en sí mismo y eso es algo que nosotros aún no hemos hecho Marcos capítulo 11 versículo 24 cuando pidas algo en la oración cree que ya lo has recibido y lo obtendrás ahora bien ¿es así como oramos? no de hecho apostaría a que nunca nos han enseñado a orar de esa forma en lugar de eso lo que decimos es oh Dios soy un miserable pecador humilde indigno e inservible soy un gusano un hombre insignificante una mujer insignificante por favor ten piedad y misericordia de mí ayúdame te lo ruego gracias a la física cuántica sabemos que aquello que imaginamos es exactamente lo que somos exactamente lo que nos convertimos lo que guardamos intensa y profundamente en nuestra mente lo atraemos hacia nosotros indefectiblemente así que si oramos de esta manera ¿es extrañar que el mundo esté en el estado en el que se encuentra actualmente? Jesús dijo no si quieres ser algo si quieres riqueza fabulosa si quieres rogar por una salud perfecta debes convertirte absolutamente en la riqueza fabulosa y en la salud perfecta primero en tu imaginación de otro modo no puede ocurrirte si quieres curarte debes saber que tienes una salud perfecta incluso si tu cuerpo está atormentado de dolor jamás se nos ha enseñado a manifestar así pero esa es la esencia de sus enseñanzas así es como se produce el cambio y es totalmente compatible con la visión de la física de vanguardia en la actualidad la tercera declaración de Jesús es si haces esto que te enseño lo que acabo de resumir entonces harás todas las grandes obras que yo hago y en verdad mayores que estas harás ¿no es extraordinario? está documentado que incluso Tomás el hermano mellizo de Jesús realizó más milagros que el propio Jesús resucitó de entre los muertos a 19 personas Jesús no estaba compitiendo con nosotros Él quería alentarnos y darnos la oportunidad de convertirnos en alguien como Él sorprendentemente el mundo carece de pruebas de que esto haya sucedido alguna vez en las tradiciones que afirman seguir su nombre y mucho de lo que Él fue se ha perdido y ocultado las iglesias dicen que fue un hombre igual a nosotros en todos los aspectos excepto en el pecado se ha levantado una tremenda conmoción debido a que el código da Vinci afirme por ejemplo que Jesús estuvo casado con María Magdalena y puede que ésta sea un mayor cuando se hable de su relación con Juan el Bautista todo fue parte de una gran lucha dinástica la existencia del hermano gemelo de Jesús Judas Tomás ha querido ser exorcizada por completo de la historia de la humanidad incluso ese hecho encierra un mensaje cuando recordamos que la edad media la mitad de los cristianos del mundo habían cimentado de su fe gracias a las enseñanzas de Tomás especialmente según las expresaba en el evangelio de Tomás nos damos cuenta de lo que ha pasado porque todo rastro de ese cristianismo más de la mitad de todos los cristianos del mundo en esa época ha sido erradicado y sustituido con el Jesús de Yom Kippur la persona sufriente que vino a soportar el tormento y la muerte en la cruz para aplacar la venganza del Dios despiadado del universo hamburguesa todos estos elementos enigmáticos que afloraron gracias al código da Vinci el matrimonio de Jesús si tuvo hijos si los linajes reales de Europa descienden de su hija son todos interrogantes sugestivos por derecho propio lo que yo he seleccionado para esta breve charla es el aspecto emblemáticamente importante de Jesús que hasta ahora por lo menos no ha salido en primera plana como Jesús se convirtió en un Cristo y como ustedes y yo podemos imitarlo donde Jesús dice si haces lo que te he enseñado harás todas las obras que yo hice y en verdad mayores que esas harás Juan usa la palabra obras en ese sentido técnico referirse a milagros no es asombroso Jesús quiere que desarrollemos nuestro propio potencial él no es un ídolo al que debemos venerar la iglesia ha dividido a Jesús en dos debajo de la línea divisoria hay características suyas que se nos permite imitar amar al prójimo hacer bien a quien nos odia ofrecerle a otra mejilla etcétera pero por encima de esa línea hay características de Jesús que se han convertido en tabú para nosotros están en una zona prohibida no nos corresponde multiplicar panes y peces no nos corresponde curar con un solo roce no nos corresponde resucitar a los muertos no nos corresponde crear la realidad a la que nos hemos enfrentado todos los días por Dios pero cuando vemos a Jesús desde una perspectiva más amplia y lo liberamos de la prisión y los moldes de Yom Kippur vemos que eso es exactamente lo que tenemos que hacer porque Jesús dijo que todo lo que él hizo también nosotros podemos hacerlo y aún más y además que nos corresponde hacerlo no es una blasfemia no es un acto de arrogancia que merece el castigo pues la vida divina está dentro de nosotros el reino de los cielos como él dijo repetidamente está dentro de todos nosotros nosotros somos los hijos de Dios y sus herederos así que debemos alejarnos de Yom Kippur para ver al verdadero Jesús y tenemos que darnos cuenta de que jamás se supuso que él fuera un ídolo de veneración sino un magnífico ideal para que lo imitemos de modo que podamos convertirnos en el ser que él nos enseñó se ha dicho apropiadamente como mencioné al comienzo que todos los reyes que han reinado y todos los parlamentos que se han reunido y todos los ejércitos que han marchado nunca transformaron al mundo como la vida de este hombre él no consiguió eso les puedo asegurar siendo el salvador doliente de Yom Kippur no es hora de que empecemos a tomarnos en serio a Jesús y no puede separarse jamás de su vida y su ministerio de toda su vida en Egipto la India Israel todo si su vida después de eso que es otra historia parte de la historia es la historia de su vida familiar que incluye el relato de Judas Tomás quien dejó por escrito las enseñanzas secretas de Jesús que serán el tema del próximo volumen de esta serie también está el tema de su relación con María Magdalena que también trataremos en los siguientes volúmenes de esta serie las enseñanzas secretas tal como la recoge Tomás nos muestran que nuestro propósito aquí no consiste en aplacar al Dios vengativo de Yom Kippur tampoco consiste en ganar puntos para que Dios los anote en el libro de la vida más precisamente se trata de adquirir el conocimiento de la tecnología que permitirá que se manifieste en este mundo lo que realmente somos el espíritu de los planos superiores de existencia que se pondrá de manifiesto en nuestro cuerpo y en el mundo de la materia para que así podamos caminar como lo hizo Jesús como Dios mujer y Dios hombre realizados y toda la creación responderá a nuestra voluntad hay esperanza pues las culturas se están acercando entre sí no sólo por el aumento de las relaciones económicas más allá de las divisiones ni por el aumento de los viajes aéreos sino porque todas las culturas están empezando a entender los aspectos que tienen en común todas las tradiciones espirituales también nos estamos dando cuenta de que en esta vida nos espera un destino muy superior a las expectativas o esperanzas que nos hayan dado las tradiciones la cuestión no es si Jesús realmente viajó o no a la India y al Tíbet o si estuvo influenciado por las enseñanzas de Buda la cuestión es que dependiendo de las respuestas a esos interrogantes nos enfrentamos a una comprensión muy diferente de lo que supone ser un Cristo y si fue o no algo exclusivo de una sola persona ¿puede imitarse a uno hoy? según la imagen convencional de Jesús que nos venden las tradiciones cristianas no se puede si sus viajes y estudios en Oriente fueron una parte fundamental de su camino para alcanzar ese estado entonces parece ser que por más exaltado que sea por más difícil que sea alcanzarlo aún es algo que todos tenemos la oportunidad de imitar y es algo que él deseó que aquellos que vinieran detrás de él se esforzaran por obtener si eso se aceptara qué gran cambio se produciría en la faz de la Tierra las enseñanzas de Ramtha conjuntamente con lo que he estudiado a lo largo de mi vida en miles de obras en todas las principales lenguas europeas tanto modernas como antiguas me han confirmado que las religiones cristianas no son portadoras tal como ellas afirman de la revelación de un mensaje anteriormente desconocido han asumido su forma actual gracias a las corrupciones de una sabiduría mucho más atípica pero que existía con anterioridad y que es tan antigua como los cimientos de la Tierra el cristianismo nunca podía admitir que Jesús le deba parte de su instrucción a Buda o a los hindúes o a los egipcios ya que eso tendría unas repercusiones catastróficas en la forma que ha adoptado el cristianismo gran parte de su existencia si les debieran efecto parte de su instrucción entonces Jesús sería un ideal al que podríamos imitar y nunca podría ser visto como el único hijo de Dios o Dios mismo que bajó en paracaídas desde el piso superior del universo hamburguesa para salvarnos a todos como un redentor doliente no tuvieron nada que ver con aplacar la ira de un Dios despiadado absolutamente con una profunda iniciación su triunfo demostró de un modo contundente lo que puede lograr el poder del espíritu en el cuerpo humano y fue un llamamiento a todos los seres humanos no a imitar su pasión sino a poner de manifiesto en sus vidas ese mismo espíritu de poder milagroso de alegría y libertad esto significa que las enseñanzas de Jesucristo en su forma pura nunca han llegado a la mayoría de aquellos a los que estaban destinadas y en las tradiciones cristianas de hoy en día gran parte de la esencia de ese mensaje se ha perdido irremediablemente